Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva reunión del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta oportunidad internacional nos visita un amigo de Chile, de Colombia, de Alemania, de España, con lo cual vamos a tener un espectro interesante de lo que sucede en cada uno de esos países. Les agradezco mucho, les doy la noticia de que la semana que viene tenemos también un panel de jueces. El 8 de octubre tenemos a Facundo Manes en una entrevista, en un conversatorio, con lo cual vamos a ir anunciando nuevas reuniones. Ahora les cedo la palabra a Gabriela Antonelli, Secretaria del Departamento, para que vayan haciendo las presentaciones y guiándonos por este sendero de aprendizaje para todos. Gabriela. Muchas gracias, profesor Chomer. Bueno, bienvenidos también. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al profesor Santiago Oñate, magíster en Derecho por la Universidad de Yale y especialista en arbitraje internacional. Precisamente, estudió Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de la Haya y es miembro de la International Law Association. Es profesor en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y desde allí nos va a analizar la eficacia actual de los mecanismos tradicionales de resolución de controversias. Profesor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctor Héctor Osvaldo Schomer y doctora Gabriela Antonelli. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en la Universidad de Buenos Aires y también de ayudarme a acordarme lo que era ponerme un saco y una corbata, que hace mucho que no pasaba. Bueno, les voy a compartir una presentación que he preparado. he decidido, pensando en cómo abordábamos el tema de la pandemia y sus repercusiones en las relaciones comerciales, creo que de lo que yo sé y de lo que lo puedo analizar, del ángulo en el que lo puedo analizar, es la forma en cómo resolvemos las controversias ante lo imprevisto. Antes de que se descubriera Australia, si uno le preguntaba a cualquier persona alrededor del mundo de qué color eran los cisnes, la respuesta iba a ser que los cisnes eran blancos. Sin embargo, después del descubrimiento de Australia, las personas empezaron a dar cuenta que también existía una especie de cisne negro. Este ejemplo que utiliza Nicolás Nassim Taleb en su libro El Cisne Negro es precisamente la analogía con la cual describe lo limitado que es nuestra función cognitiva para entender no solamente nuestra realidad social, sino todo lo imprevisto. Y es bajo esta premisa que creo que nos tenemos que aproximar a la pandemia y a todo lo que ha traído a la comunidad internacional. Como seres humanos, siempre nos hemos, no solamente intrigado, pero abocado a estudiar y a entender los fenómenos predecibles. Y a raíz de eso hemos creado una serie de moldes predeterminados para poder mitigar los riesgos que de esos fenómenos predecibles pueden surgir. Sin embargo, si algo ha puesto en relieve la pandemia es precisamente esta tesis del cisne negro de Taleb, que es que los hechos o los fenómenos que mayor repercusión tienen en la condición humana son aquellos que nunca se pueden prever. Y entonces llegamos a un estado un poco curioso de cosas porque nos preparamos para todo aquello que sí se puede prever, sin embargo, lo que más nos va a perjudicar y lo que más va a repercutir en nuestra vida diaria es lo imprevisto. Ante ello, preciso tres vertientes que voy a tratar de atender en esta presentación. La primera es tratar de reimaginar la solución de controversias con un enfoque más en la eficacia. La segunda es tratar de explicar por qué son limitadas las herramientas jurídicas con las que hemos tratado de afrontar las controversias comerciales derivadas de la pandemia, esencialmente principios como el de fuerza mayor o rebus instantibus, principio de la imprevisión. Y en tercer lugar, un poco cómo se han adaptado los medios, específicamente las instituciones arbitrales, a tratar de adecuarse a esta nueva normalidad. Bien, sé que puede ser un poco riesgoso ante un público predominantemente argentino y en la Universidad de Buenos Aires hablar de fútbol. Y más aún si voy a tratar un tema de Lionel Messi. Sin embargo, tomaré ese riesgo y creo que es un ejemplo muy emblemático e ilustrativo de lo que les quiero decir. Como muchos de ustedes saben, uno de los hechos noticiosos que más conmovió al mundo del fútbol en los últimos meses fue la posible salida de Lionel Messi del Barcelona. Finalmente decidió quedarse. Para quienes son fans del Barcelona, pudo haber sido una decisión sensata. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué había decidido quedarse en el Barcelona, Lionel Messi dijo, jamás iría a juicio en contra del club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona. Y más allá de la sensatez que para muchos pudiera ser esta decisión, creo que pone de relieve una de las patologías de la resolución de controversias. Y esto es su dicotomía o su aproximación dicotómica. Cuando nos aproximamos a una controversia, cuando surge una controversia, parece ser que hay únicamente dos escenarios o dos puertas. Una, la adjudicación a través de un juicio o un arbitraje, o la otra, asumir la pérdida, asumir los costos de esa controversia. Tradicionalmente, y el sesgo del status quo nos hace pensar que esta es la única forma o las únicas dos formas con las que tenemos para aproximarnos a cualquier controversia en general y específicamente una controversia comercial. Sin embargo, esta dicotomía nos pone de relieve que la adjudicación o la resolución de controversias tradicional, judicial o arbitral, es de naturaleza adversarial y de suma cero. O pierdes o ganas. Así, tenemos que cuando surgen problemas, todos los problemas pues implican un riesgo. Y los riesgos son costos. Entonces, ¿cómo podemos mitigar los riesgos? y ¿cómo podemos afrontar los costos de una manera mucho más eficiente, económicamente eficiente, y que pueda salvar muchas veces la relación comercial o la relación jurídica subyacente? Como había dicho, los procesos adversariales son de suma cero y se pierde o se gana todo. Sin embargo, se pierde de vista muchas cosas que tienen en las relaciones jurídicas y comerciales, especialmente en un mundo y en una etapa donde son cada vez más complejas y sofisticadas estas relaciones comerciales. Pongo un ejemplo y es el ejemplo de la naranja. Bajo un sistema adversarial, juicio o arbitraje, dos personas que creen tener derecho a la naranja o que quieren usar la naranja se van a demandar prestaciones, se van a demandar el derecho de propiedad de esa naranja. Uno le va a decir al otro la naranja me pertenece a mí y el otro le va a decir claro que no, me pertenece a mí la naranja. Después de una secuela procesal, un juez o un árbitro va a determinar a quién le pertenece esa naranja. Sin embargo, ¿qué pierde de vista este sencillo ejemplo? Y son las causas subyacentes de por qué cada quien quiere la naranja. Bajo un sistema adversarial, lo único que aflora es precisamente el derecho que tiene uno y otro para tener la naranja. Sin embargo, en un sistema adversarial, existen dos patologías humanas. Una, sobreexponer y dos, esconder. Se va a sobreexponer siempre a lo que uno tiene derecho y se va a esconder cualquier información o detalle que pudiera perjudicar nuestra postura respecto a esa pretensión. Sin embargo, ¿qué pasaría si ya que se le da la naranja a una u otra persona, se dan cuenta que una de las personas no quería la fruta sino que únicamente quería la cáscara para hacer un pastel y la otra persona quería la fruta para comérsela? Eso a través de un juicio o un arbitraje, cualquier procedimiento adversarial de suma cero, no se podría dilucidar, no existiría razón alguna para poderlo entender. Sin embargo, a través de los mecanismos alternos de solución de controversias, conciliación, mediación, negociación, esto sí se puede dilucidar. Las partes sí pueden entender cuáles son las causas subyacentes de la controversia y de sus pretensiones. Es por esta razón por la cual muchos teóricos de los mecanismos alternos de solución de controversias en países anglosajones como en Latinoamérica, como por ejemplo Francisco González de Cossío, han propuesto una nueva visión o una nueva teoría de los mecanismos alternos de solución de controversias. Originalmente se entendía que son o se definen como alternativos precisamente por ser alternos o distintos a la resolución de controversias adversarial o judicial, que sería el status quo o la regla por default para muchos de nosotros. Sin embargo, bajo esta perspectiva de cómo mejor mitigamos riesgos y cómo mejor afrontamos los costos de esos riesgos y mantenemos vivas muchas relaciones comerciales, tenemos que cambiar la forma en cómo entendemos estos mecanismos como herramientas jurídicas necesarias o apropiadas. No son alternas a la solución de una controversia judicial, sino que toda relación jurídica puede tener un mecanismo necesario o apropiado para salvar aquello que se está tratando de preservar. Y vuelvo a lo mismo, muchas relaciones jurídicas por lo sofisticadas que son, porque las partes quieren mantener la relación comercial con la otra parte, el ver o explorar este tipo de mecanismos se vuelve del todo valioso. Así, la ausencia de un mecanismo alterno de solución de controversias o un mecanismo adecuado de solución de controversias en una relación en la que hubiera justificado su uso va a generar inevitablemente un costo y va a resultar en un producto subóptimo o no idóneo. Así, pues las alternativas que tenemos especialmente ante situaciones imprevistas son la mediación, la conciliación, el expertiz y tal vez como último recurso el arbitraje. La mediación muchos de ustedes sabrán, pero pues lo delineo únicamente por sus características generales. El mediador no propone una solución sino que más bien encausa un diálogo entre las partes, resalta la cooperación entre las partes, la conciliación, ya hay una intervención deliberada o activa por parte del conciliador, este sugiere una solución. El expertiz o los llamados dispute boards que están teniendo una popularidad bastante importante especialmente en el sector de la construcción, son paneles de expertos normalmente que van a acompañar a la relación jurídica o a la relación comercial a lo largo de la ejecución del proyecto y este panel de expertos lo que va a hacer es permitir que se vayan solucionando las controversias que van saliendo inevitablemente en cualquier relación de forma que no surja el fenómeno de bola de nieve y que sea hasta el final de una relación comercial donde se acumulan una serie de controversias que pareciera ser o tener como única salida la adjudicación o una alternativa adversarial. Este tipo de mecanismos lo que nos permiten son identificar las causas subyacentes de las controversias y permitir que sigan a flote las relaciones comerciales entre las partes. Normalmente como se ha atendido esto aunque de forma bastante deficiente no por su implementación sino por su conocimiento y uso son las llamadas cláusulas escalonadas y las cláusulas escalonadas lo que han intentado establecer son escalafones de solución de controversias en una relación contractual en un contrato comercial. Normalmente va a ser la mezcla de alguno de los mecanismos adecuados de solución de controversias teniendo ya como último paso un mecanismo adversarial como lo sería el arbitrario. Un ejemplo sería que ante cualquier controversia las partes primero se tienen que ver obligadas a mediar o a conciliar que exista de forma paralela un dispute board o esta opinión de expertos y ya si no se llega a una resolución o a una solución del problema se puede llegar ya en última instancia a una solución adversarial. Pero estas cláusulas escalonadas ponen el punto en lo que quiero resaltar y que es que los mecanismos adversariales específicamente ante situaciones imprevistas deben de ser el último recurso precisamente por lo costoso no solamente que es accionar un mecanismo adversarial un litigio un arbitraje sino por lo costoso que puede ser para la relación comercial subyacente. Así tengo aquí unos dos ejemplos de cláusulas escalonadas que están establecidos por la Cámara de Comercio Internacional. Uno el primero de los ejemplos es uno en el cual la iniciación de un periodo de mediación no impide que se vayan las partes a un arbitraje este no obliga a las partes a irse a una mediación pero sí lo sugiere como un primer paso o paso paralelo. Y el segundo quizás es una aproximación un poco más estructurada o rígida a este tipo de situaciones en la cual sí se comprometen las partes en primer lugar a tratar de resolver su controversia a través de una mediación y solamente si no se logra tener una solución se pueden ir a un arbitraje. Veo que el tiempo ya lo traigo encima entonces seré rápido con estas últimas dos ideas. A lo largo de la pandemia y para todos ustedes que son abogados en las relaciones comerciales de muchos de los clientes se trataba de encuadrar o se traducía como lo hacemos todos los abogados los problemas los tratamos de traducir a un lenguaje o a una regularidad legal y las herramientas legales con las que casi siempre o en todas las legislaciones normalmente nos encontramos son los principios de la imprevisión y de la fuerza mayor. Mientras que el principio de rebus instantibus o de imprevisión pudieran decirme bueno justamente ese principio lo que trata de hacer es mitigar algo imprevisto la imprevisión lo cierto es que también es muy costoso y es muy acotado para tratar de mitigar la realidad o la cantidad de fenómenos que pueden ser imprevistos por ejemplo en México el principio de rebus instantibus si bien no está reconocido explícitamente en nuestra legislación se ha establecido que únicamente aplica a relaciones o contratos civiles no así a relaciones comerciales porque en las relaciones comerciales se entiende que las partes es parte del costo de hacer negocios el tener situaciones imprevistas o que les puedan generar estas situaciones adversas asimismo la categoría o la teoría de la imprevisión pues requiere que una de las obligaciones de las partes sea más onerosa que con otra y precisamente lo que intenta lograr es restablecer el equilibrio entre las partes pero les voy a poner un ejemplo de algo que sucedió ahora durante la pandemia varios clientes por ejemplo que querían hacer valer el principio de rebus instantibus en sus contratos se veían ante la situación difícil de tratar de definir qué situación en específico hacia la obligación más onerosa porque no es suficiente decir que hay una situación de pandemia mundial que le ha puesto un alto a ciertos sectores a ciertas industrias sino que se tiene que establecer exactamente qué situación hace de una obligación más onerosa y por ejemplo había empresas que podían decir bueno es que mi obligación estaba pactada en dólares y el tipo de cambio con el peso pues subió mucho justo como consecuencia de esta situación mundial sin embargo ahí la respuesta natural sería especialmente tratándose de dos personas morales dedicadas al comercio es bueno no podías haber previsto que en cualquier relación comercial el tipo de cambio va a fluctuar y entonces ahí es donde estas categorías jurídicas se vuelven muy ineficaces para poder mitigar la realidad o los múltiples fenómenos imprevistos a los cuales estamos expuestos y por último pues la fuerza mayor como excepción al principio de pacta sum servanda como excepción al cumplimiento de los contratos también tiene estándares de comprobación bastante rígidos y cabe resaltar que ambos la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor requieren de una declaración judicial entonces aunque sean mecanismos que el propio derecho crea para proteger a las partes ante lo imprevisto ante este cisne negro lo cierto es que solamente lo podemos activar a través del mecanismo que resulta costoso que es un mecanismo adversarial o de suma cero por eso creo que estos principios no son lo suficientemente adecuados para solucionar todas las controversias y fenómenos que se puedan dar ahora aquí hago el asterisco de que obviamente todas las relaciones jurídicas y comerciales son distintas y por ser distintas siempre van a requerir de soluciones distintas esto no es un traje que le quede a todos con la misma medida sino que más bien tenemos que ser sastres como abogados y hacer trajes a la medida dependiendo de la relación comercial que se trate asimismo habrá situaciones donde ya es tal el nivel de conflicto de hastío entre las partes que una de estos mecanismos adecuados o alternativos de solución de controversias pues se tornan imprácticos o imposibles y ahí sí la única ventana de posibilidad puede ser un litigio sin embargo creo que tenemos que concientizarnos más a ver estas alternativas de solución de controversias para hacer de la solución de la misma algo mucho más eficiente y nada más por último digo que la adaptación de los medios es otra forma en cómo podemos ver la respuesta a esta pandemia y por ejemplo en el arbitraje internacional ya se están haciendo esfuerzos no solamente por establecer guías para llevar a cabo por ejemplo audiencias virtuales cómo deben de comportarse las partes en una audiencia virtual en conferencias virtuales sino que también ya se están implementando mecanismos acelerados de solución de controversias en arbitraje y arbitrajes de baja cuantía que hacen de estos mecanismos más accesibles para todo tipo de controversias y entonces lo hacen o nos acercan estos mecanismos como una realidad mucho más tangible ante la cantidad de fenómenos imprevisibles que pueden existir y con esto acabo por motivo del tiempo pero quedo atento a cualquier duda o comentario que pudieran llegar a tener Muchas gracias profesor Santiago Oñate por su exposición seguidamente disertará la profesora Diana Rivera Andrade es magíster en Derecho Privado especializada en Derecho Comercial y Legislación Financiera ella realizó sus estudios superiores en las Universidades de los Andes Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Externado de Colombia es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y hoy aportará su visión sobre las nuevas soluciones concursales la escuchamos profesora muchas gracias por la invitación a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Derecho y al profesor Osvaldo Chomer a Gabriela y a todos los que han organizado esta jornada es un gusto estar acá por este medio ya hay varios hoy estábamos en otra jornada académica del Instituto Iberoamericano entonces ya veo varios que estaban en el instituto ahora están en esta jornada la idea es que en este corto tiempo les explique un poco cuál ha sido la reacción del gobierno nacional frente a la situación de crisis de las empresas y cómo se ha modulado de una u otra forma el sistema concursal colombiano es de anotar que lo primero el gobierno nacional ha decretado dos estados de emergencia social y económica durante desde marzo hasta la fecha cada uno con una duración de 30 días y durante ese término en virtud de lo que está previsto en nuestra constitución política puede proferir o expedir normas de emergencia estamos ante la presencia de unos de más de 150 decretos en infinidad de temas y de aspectos de tal forma que la insolvencia no podía ser ajeno a esto voy a compartir si puedo compartir la pantalla voy a hacer una presentación si por supuesto corta gracias acepta ya perfecto voy a hacer voy a cumplir con mi tiempo que ya va corriendo espero que estén viendo la la presentación dentro de esta actividad también veo a los profesores Jesús Quijano y Ana Campuzano estaba ahorita hablando con Ana ya va a explicar cuál es la visión europea de las normas concursales pero aquí quiero presentarles un estudio que ha hecho INSOL en compañía de otros de otras entidades y profesores asociados a esta entidad sobre cuáles han sido las principales manifestaciones o las normas comunes a nivel de insolvencia por cuenta de la pandemia lo primero la suspensión del derecho a los acreedores para concursar el deudor dejándole la facultad solamente el deudor la suspensión del deber del administrador de pedir el concurso basados en que en ciertos sistemas efectivamente es un deber presentar la solicitud en el régimen concursal colombiano no es obligatorio presentar la solicitud concursal aunque si es un deber declarar la cesación de pagos la suspensión o flexibilización de la regla del wrongful trading la insolvencia para MIPIMES que por ejemplo les voy a mostrar que en Colombia se han estructurado dos mecanismos para pequeñas insolvencias siguiendo muy de cerca las directrices de la UNCITRAL en el proyecto de ajuste a guía legislativa que se está trabajando en este momento en el grupo 5 el tema de la velocidad en el acceso y en el trámite que sea rápido el acceso y también muy corto el trámite sabemos que en escenarios de crisis las normas de insolvencia tienden a flexibilizarse y a desjudicializarse y eso también lo hemos visto ya en Colombia en la última crisis que tuvimos en el año 99 pero en esta crisis lo volvemos a ver la suspensión del periodo de sospecha o ese periodo previo al inicio del concurso durante los cuales durante el cual se supone o se presume la mala fe del deudor y la mala fe de quien realiza operaciones durante ese periodo nuevas reglas a favor de los recursos frescos efectivamente mecanismos como el del DIPC-19 del código de barrotas americano lo traen importado a nuestra legislación la suspensión de reglas de subordinación de los créditos vinculados en la medida en que tienen relación con recursos frescos o de alguna forma el suministro de recursos frescos permite que no se les postergue la moratoria contra acciones y terminaciones de contratos es decir tanto la moratoria en el cumplimiento de obligaciones en Colombia también tenemos una norma que nos permitió a los acuerdos en ejecución declarar la moratoria de las cotas de marzo abril y mayo por un término de seis meses el uso de medios virtuales o digitales efectivamente ya la superintendencia de sociedades quien es nuestro juez de jueces venía en un trámite de digitalización pero por cuenta la pandemia desde marzo de este año todo se está haciendo digital también las audiencias cualquier tipo de prueba que se deba surtir se hace de forma virtual la suspensión de la causal de liquidación por pérdidas es decir que no se genere la causal y que no exista término para enervar la causal las dos cosas las hemos visto en Colombia facilitar mecanismos extrajudiciales para renegociar aquí dos temas uno mecanismos extrajudiciales y el tema de la renegociación de los acuerdos este ha sido un tema que se ha discutido en el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y la verdad es que los colombianos podemos reformar el acuerdo cuantas veces querramos no necesitamos cumplir un término mínimo de ejecución entonces lo que es una gran discusión afuera para nosotros es un tema que ni siquiera genera discusión y la causalidad y duración de las medidas hace unos meses oíamos a la profesora Juana Pulgar y decía que el tema de condicionar la aplicación de las medidas a que la causa sea la crisis puede impedir que muchos que necesitan de esas medidas con o sin COVID no tengan acceso a ellas entonces la posición era oiga mejor que todas puedan acceder a esas medidas independientemente que la causa sea o no la pandemia simplemente y para poder completar nuestro recorrido en este momento el comercial el comerciante colombiano grande pequeño o mediano se ve enfrentado a estas puertas puede escoger cualquiera de estas pero los efectos de entrar por una puerta son diferentes a los otros les toca empezar a mirar si quiero levantamiento automático de medidas cautelares ah no le toca entrar por la de la reorganización y la desnea pero si usted entra por validación o por pre no le van a levantar las medidas no yo quiero poder pagar pequeños acreedores lo puede hacer en cualquiera de las puertas yo quiero que me suspendan los procesos ejecutivos en todas las puertas salvo en acuerdo privado entonces dependiendo de la necesidad que tenga el deudor el legislador le ha dado todas estas alternativas ahora el profesor Oñate hablaba del mediador y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos efectivamente el gobierno nacional los ha tenido en cuenta y es de tal forma que este nuevo mecanismo que es el procedimiento de recuperación empresarial se adelanta ante las cámaras de comercio y el rol de administrador del concurso lo asume un mediador lo asume un mediador y es en sede de cámara de comercio completamente extrajudicial que sus más que sus menos ahora estábamos en ese otro evento del instituto y alguien preguntaba que si ese mediador debía solo estar preparado en mediación o si también tenía que estar preparado en insolvencia yo creo que tiene que ser integral porque si va a encauzar las discusiones no podría solamente centrarse en la mediación sino que tiene que saber cuál es la dinámica de un concurso entonces como vemos acá tenemos varios caminos para seguir ahora mecanismos de liquidación y aquí ustedes dirán porque una X los decretos salieron en abril y en mayo de este año y uno de los decretos el 772 estableció dos mecanismos concursales para la pequeña empresa el primero una reorganización abreviada tal y como lo llama la guía legislativa de la uncitral para los pequeños para los MIPES porque ellos no hablan de MIPES sino de micro y pequeños empresarios nosotros le estamos apuntando a MIPES aquí viene un tema también de cuál es la dimensión de la compañía para nosotros una compañía pequeña es de 1.4 millones de dólares pero para Estados Unidos con el SBR podemos ver que una compañía pequeña es de 7.5 millones de dólares quiere decir que el desfase entre lo que nosotros vemos como pequeño y lo que ven los otros países es bastante diferente pero en materia de liquidación el empresario tiene una liquidación judicial una liquidación judicial simplificada y la liquidación voluntaria ¿por qué la X? porque ya nuestra Corte Constitucional hizo verificación de exequibilidad de los decretos del Gobierno Nacional y una de las medidas que se tomaban en estos decretos es que es la relativa a la liquidación o el concurso de los comerciantes o empresas sin activos que eso también ha sido una discusión en materia de derecho concursal si deben o no tener acceso al concurso en Colombia la decisión del Gobierno de decir que si no tenía activos alguien tenía algún interesado diferente al Estado debía pagar los gastos de esa liquidación y derogaba lo que se conoce en Colombia como liquidaciones por subsidio que es que al liquidador le paga el Estado para liquidar esa entidad esa liquidación voluntaria es sacarla del concurso porque nadie ponía la plata para liquidarla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional la semana pasada todavía no tenemos la sentencia pero entonces nos deja en dos escenarios liquidación judicial hasta el final y la liquidación judicial simplificada aquí como hemos visto yo he hablado de comerciante indistintamente persona natural persona jurídica en Colombia las personas naturales no comerciantes y no controlantes de grupos empresariales tienen su propio trámite pero es un trámite volvemos a un escenario de mecanismos alternativos de solución de conflictos que es puramente extrajudicial que es a través de un mecanismo conciliatorio en centros de conciliación entonces vemos cinco escenarios de reorganización tres escenarios de liquidación y aquí tenemos algo más y es la premisa del gobierno nacional y del actual superintendente de sociedades colombiano y es más empresa más empleo aquí tenemos que hacer absolutamente todo lo que se necesite para salvar las empresas obviamente empresas viables porque si no nos estaríamos enfrentando a otro tema que es de actualidad en insolvencia y es el tema de las empresas zombies y es cuando el gobierno indiscriminadamente asigna recursos independiente de que sean viables o no viables las compañías ¿qué va a pasar? que empresas que no eran viables van a tener un oxígeno adicional y van a deambular por el mercado sin realmente tener la capacidad de ser un actor dentro del mismo entonces aquí tenemos diferentes mecanismos y dentro de los mecanismos nuevos aparecen dos fundamentalmente este que vemos acá que se llama el descargue que no es el discharge del régimen de personas naturales ni es el discharge o el volver a empezar sino es la posibilidad que si la compañía tiene un valor el valor de la unidad productiva de la empresa es menor que el valor de los pasivos los acreedores con vocación de pago que serán aquellos a quienes les alcance el valor de la unidad productiva en bloque a pagarles se pueden convertir en propietarios de la compañía eso es un poco parecido al cramdown de ustedes pero aquí se hace en sede de reorganización y el salvamento si es el cramdown de ustedes en su momento tuve la oportunidad de preguntarle a Daniel Trufat que aquí le sonaba ese artículo de nuestro decreto y me dijo cramdown artículo 48 si no estoy mal del código de bancarrotas argentino entonces efectivamente el gobierno le está apostando a eso a salvar las empresas nosotros tenemos yo creo que como gran parte de latinoamérica tenemos una estructura en la que más del 90% del tejido empresarial son microempresas donde un 30% son empresas materializadas a través de sociedades y otro 70% que son empresas encabezas de personas naturales y obviamente generan todo ese tejido también de empleo de recursos de impuestos y todas estas bondades que tiene el tejido empresarial pero aquí encontramos ocho mecanismos para salvamento entonces cuando uno mira cuando uno se da cuenta y este ejercicio lo hicimos en otra actividad si uno se da cuenta cuáles son las medidas comunes a nivel mundial lo que uno encuentra es lo siguiente tenemos todas si me preguntan suspensión de derechos de los acreedores para concursar lo tenemos de alguna forma u otra porque se suspendió una de las causales de insolvencia en la que estaban también legitimados los acreedores la suspensión del deber de administrar del administrador de pedido de concurso también lo tenemos se suspendió el deber que tenemos en el código de comercio el artículo 19 de declarar la cesación de pagos la suspensión o flexibilización de la regla del wrongful trading esa no tiene norma especial pero en la medida en que por ejemplo se suspende la causal de liquidación por pérdidas y el término para enervar la causal no se genera esa responsabilidad objetiva que tenemos en el régimen comercial colombiano insolvencia para mi pymes se los acabo de explicar ahora tienen dos esquemas concursales la velocidad en el acceso y en el trámite hoy por hoy y para en estos días Javier Lorente lo comentaba está pasando en Colombia ¿qué pasa? ya hay sistemas software de inteligencia artificial para pedir el concurso yo no tengo que erradicar documentos tengo que diligenciar unos formularios que están dentro de la página de la superintendencia para acceder nosotros ya hicimos eso hicimos una solicitud el viernes y el lunes ya estábamos admitidos en concurso ante la superintendencia de sociedades aplicando inteligencia artificial suspensión del periodo de sospecha eso si no ha ocurrido sigue vigente nuevas reglas a favor de los acreedores de recursos frescos traen calcado del sistema de deep financing la posibilidad del deudor de pedir para el giro créditos la posibilidad del juez de autorizarle constituir garantías y ese medio oferta y demanda que se presenta en el deep financing se traslada al concurso colombiano y se le dice a los acreedores el que esté interesado puede proponer una financiación menos onerosa o menos gravosa para el deudor y el juez definirá si se acepta la del deudor o se acepta la del tercero suspensión de reglas de subordinación de créditos vinculados como les decía viene atado a recursos frescos y yo creo que y lo hemos hablado en ciertos escenarios del instituto colombiano derecho concursal y es que tenemos todas las herramientas tenemos todas las herramientas pregunten cual quieren ahí la tenemos el gobierno ha sido muy ágil en la puesta en marcha de estos mecanismos pero la verdad todavía no se ven tantos concursos como se podría esperar estamos casi a los mismos niveles del año pasado muchos pensamos que la gente está esperando esta nueva reactivación ustedes creo que siguen en cuarentena nosotros ya salimos hace como 15 días nos ganaron en días de cuarentena pero esa reactivación es lo que nos permite pensar que de pronto no vaya a haber tantos concursos como se pensó al comienzo de la cuarentena esa sería mi intervención espero haber cumplido con mi tiempo y muchas gracias a todos muchas gracias profesora Diana Rivera Andrade por su exposición y ahora es el turno del profesor Héctor Osvaldo Chómer quien además de ser el director del Departamento de Derecho Económico y Empresarial anfitrión de este encuentro es profesor titular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y juez nacional en lo comercial él nos va a hablar acerca de la situación concursal en la República Argentina y sus perspectivas doctor gracias Gabriela voy a ser breve porque creo que la gente no ha venido a escucharme a mí que me aguanta constantemente como juez como profesor como anfitrión constante de estos eventos sino escuchar a nuestros colegas que aprovecho para agradecerles son entrañables amigos en general aprovecho para agradecerles porque están en la madrugada de Europa especialmente y se han dedicado a nosotros la cuestión es esta hay dos tipos de leyes las leyes que solucionan problemas y las leyes que complican aún más la situación o no lo solucionan nosotros hemos optado por una tercera vertiente que es no legislar en Argentina no ha habido una legislación específicamente concursal que resuelva el problema problema que es acuciar que las empresas cierran las personas físicas las personas naturales las personas humanas no sé qué llamarlas hola sí se escucha se escucha se escucha se escucha se escucha me parece que tenemos un tema con el audio del profesor Tomer bueno sigo sigo adelante la la situación la situación económica está cada día más complicada y sería necesaria una intervención estatal para morigerar algunas exigencias de la ley concursal yo voy a dividir la charla en tres partes las personas humanas o sociedades que aún no han pedido concurso preventivo y se ha declarado su quiebra las que ya están en concurso preventivo pero aún no han sido aprobados el acuerdo homologado no ha sido homologado su acuerdo su propuesta y las que ya tienen homologada la propuesta estas tres vertientes son las que voy a analizar muy sencillamente que necesita una persona física humana como quieran llamarla o una sociedad que quiere presentarse en concurso que morigeren la cantidad de requisitos tenemos una cantidad de requisitos formales meramente formales que son insuperables en algunos casos la falta de libros las denuncias de ciertos requisitos formales como cuántos acreedores hay que son fácilmente superables luego una vez abierto el concurso podrían ser erradicados la cesación de pago la denuncia de la cesación de pago es una confesión ¿para qué la queremos? las meras dificultades económicas deberían ser suficientes como para que se habilita el concurso preventivo Diana Rivera citaba a Lorente y es cierto él auspicia la solución formularia el medio llenado de un formulario para que se habilite el concurso preventivo esto deberíamos hacer en emergencia es urgente porque a veces no se puede entrar al concurso a paraguas protector por la falta de formalidades prevalece la formal sobre lo sustancial y otra cosa que debería erradicarse es la inhibición del artículo 59 que prohíbe dentro del año de finalizar el concurso volver a concursar porque muchos están dentro del periodo de inhibición y no pueden concursar esto en cuanto a los que aún no se han presentado en concurso preventivo respecto de los que están en concurso preventivo y se suspendió el plazo por la pandemia por la cuarentena por lo que fuera y no han llegado todavía a la aprobación del acuerdo en la propuesta morigerar las mayorías hay que reducir las exigencias de mayorías tal vez aplicando el 52 que es una regla que morigera las mayorías o que es el grand down power la posibilidad después de imponer el acuerdo aún cuando no se han obtenido las mayorías tal vez eso será el camino hay que hablarlo hay que reducir las mayorías para que sean homologables acuerdos que hoy no los erigen y finalmente para los que tienen el acuerdo ya homologado darle la posibilidad a la reineconcesión del acuerdo convengamos que seguramente lo que se propuso la propuesta que se hizo hace dos años o tres años es difícilmente cumplible hoy es insoportable no es incumplible es insoportablemente incumplible no es aplicable la imprevisión porque se dice que el acuerdo homologado no es un contrato sino es una sentencia no es aplicable la cosa jugada irrita porque no hay fraude no hay abuso no hay nada que sea que haga nula la sentencia con lo cual el único camino es la reineconcesión y la reineconcesión aún yo creo pienso es posible aún hoy aunque la ley concursal no lo preveía la renuncia de derechos es posible nadie está obligado a cobrar lo que una sentencia dice si la sentencia dice que yo tengo derecho a cobrar 100 pero quiero cobrar 10 puedo cobrar 10 el código civil y comercial de la nación en su artículo 9 de 44 regula la renuncia de derechos el acreedor tiene derecho a renunciar son derechos patrimoniales libremente disponibles y puede hacerlo en tantos efectos del orden incluso los laborales pueden negociar aparte de su credibilidad con lo cual el acreedor el deudor podría concursado podría renegociar la deuda con su acreedor pero hay que darle tiempo o sea las suspensiones en algún caso pueden ser útiles y algo general para cerrar dos cosas uno morigerar el 173 en esta época en este año el 173 que habla de la responsabilidad de los directores cómplices los que han ayudado facilitado colaborado con la asociación de pagos ustedes saben que la reforma del código civil y comercial de la nación en argentina modificó lo que es el dolo el concepto del oro en argentina es mucho más amplio el desinterés por los intereses de terceros hoy es dolo bueno habría que morigerar este artículo que ya es rosa la culpa o atribución de responsabilidad porque en muchos casos administradores que serán sancionados sin culpa alguna una cosa más en cuanto a lo procesal permitir la mediación la ley de mediación no habla de la ley concursal pareciera que el concurso preventivo está excluido de la ley de mediación deberíamos incluir la mediación en la ley concursal primero porque facilita los procedimientos segundo porque puede haber acuerdos que sean válidos dentro del concurso tal vez en la quiebra no en el concurso preventivo y finalmente instar al Estado para que en cada concurso preventivo o en cada quiebra facilite las cosas no que renuncie a sus derechos pero si que haga una reducción importante de los impuestos que están verificados el Estado como acreedor debe facilitar esto porque si no ningún acuerdo será cumplido muchas gracias creo que cumplió el tiempo gracias profesor Héctor es el momento de escuchar al profesor Norbert Lossing él es posgraduado en derecho penal y propiedad intelectual doctor en derecho por la Universidad de Bonn Alemania país al que pertenece y especialista en derecho procesal materia acerca de la cual ha publicado varios trabajos fue docente en la Universidad de Heidelberg hasta el año 2000 y hoy disertará sobre las medidas legislativas en el derecho laboral la cadena de distribución y en el derecho de insolvencia en Alemania para amortiguar los efectos de la pandemia profesor Lossing muchas gracias es un placer estar hoy con ustedes muchas gracias por la invitación y como se hizo o se dijo muy bien en la presentación no soy especialista en derecho comercial tengo posgrado en propiedad intelectual y penal y eso no es una calificación realmente para hablar de este tema pero eso me da la libertad de tocar varios temas como bien se dijo ahora en relación a los efectos que ha tenido la pandemia el COVID sobre el derecho laboral sobre la cadena de distribución un poco sobre las sociedades y también sobre el el derecho de insolvencia en Alemania y realmente podemos decir que no hay mal que por bien no venga tenemos una reacción muy rápida del legislador alemán algo a lo que no estábamos acostumbrados en Alemania desde hace algún tiempo y también vemos que vamos aprendiendo en el camino que estamos haciendo es decir a medida que vamos avanzando nuestro legislador ha ido adaptando los instrumentos que ha ido generando intentando mejorar un poco su aplicación y en efecto imagino que como en la mayoría de los países la primera intención de los mecanismos son precisamente mecanismos de salvación o de salvamento de las empresas en Alemania que para evitar algo que también mencionó Diana Rivera Andrade las empresas ZOMBI en muchos casos es necesario que las solicitudes de recibir estas ayudas estas subvenciones se realicen por vía de asesores fiscales que de esta forma hacen un cierto examen de las empresas que hacen las solicitudes y tienen una cierta responsabilidad de los datos aplicables y de los datos utilizados al solicitar las subvenciones los créditos o los otros instrumentos que se han ido presentando por parte del legislador alemán hay una medida también con efectos bastante generales que es la reducción del IVA que hemos tenido en Alemania del 19 el IVA regular al 16 actualmente y del IVA reducido del 7 al 5 en cuestión de porcentaje después tenemos también la posibilidad de aplazamientos de pago en las deudas especialmente en las deudas impositivas lo cual naturalmente ayuda también a muchas empresas bien pasando al tema en concreto ahora en materia laboral creo aunque estemos hablando de hecho comercial COVID es un virus que naturalmente en primer lugar ataca a las personas naturales por eso creo que los efectos que esto tiene también a la economía también al comercio vale la pena mencionarlo y ahí también en Alemania tenemos ciertos instrumentos ya existentes que se están aplicando a la situación actual y hay ciertos cambios ciertas adaptaciones de dichos instrumentos precisamente para amortiguar un poco la situación creada por el COVID en primer lugar en Alemania tenemos un instrumento de pago es decir de una continuidad del sueldo en caso de enfermedad del trabajador del empleado en estos casos si hay una enfermedad el empleado recibe su sueldo durante seis semanas tiene que pagarlas el patrono y después recibe un subsidio si la duración de la enfermedad es más larga que estas seis semanas esto es algo que teníamos antes que se aplica ahora también si alguien tiene COVID naturalmente tenemos algo distinto previsto en nuestra ley a ver si lo traduzco bien ley de protección en caso de infecciones es una ley que tenemos en Alemania desde el año 2001 que prevé los casos en los cuales una persona no puede trabajar precisamente por causas de la de la pandemia y se le impone una prohibición de ejercer su oficio en dichos casos no se aplica la ley que ya teníamos sino que se aplica una indemnización prevista precisamente en esta ley de protección en casos de infecciones después la situación cuando un trabajador o un empleado no puede trabajar porque tiene familiares enfermos tiene que cuidar de estos familiares ahí en Alemania en el parágrafo 616 de nuestro código civil tenemos previsto ya una posibilidad que el patrono deberá pagar hasta 10 días anuales en los cuales el empleado cuida de sus familiares en caso de enfermedad esta es una cláusula prevista en la ley pero que puede que es facultativa es decir por un contrato individual o por un convenio colectivo se puede eliminar esta obligación de un subsidio por parte del patrón después tenemos algo que si es nuevo y debido exclusivamente a la situación del COVID que es la situación de familiares que deben cuidar de sus hijos porque por razones del COVID se han cerrado las escuelas o los jardines de infancia en estos casos si la persona no puede ir a trabajar porque tiene niños menores de los cuales ahora debe cuidar porque no puede enviarlos al jardín de infancia nuestra legislación no tenía prevista ninguna forma de subvención o indemnización y aquí el legislador alemán ha creado un artículo un párrafo especial en la ley de protección contra infecciones que ofrece un subsidio a estas personas que por estas razones deben quedarse en casa que es de un 67% del sueldo perdido con un tope máximo de 2016 euros mensuales esto se puede pagar por un máximo de 6 semanas para subsidiar a estas personas y luego tenemos el instrumento más importante que también es un instrumento que ya conocíamos de antes pero que ha sido también modificado que es el subsidio por reducción temporal de las horas de trabajo es decir en caso de una crisis una empresa puede reducir sus costes de la plantilla reduciendo los horarios de trabajo de su plantilla de al menos un 10% hasta incluso de la totalidad de sus empleados y reduciendo los horarios automáticamente reduce también los sueldos de estas personas y para para tener una indemnización para la reducción de los sueldos de estas personas pues el Estado en estos casos pues paga una cierta indemnización que puede ser del 60% de la reducción que se ha realizado el sueldo es decir si una persona y ahora solo trabaja el 50% del tiempo que había trabajado antes se reduce su sueldo en un 50% y el Estado subvenciona el 60% de la mitad del sueldo que falta y ahora ahí se ha hecho una adaptación también en relación al COVID-19 de que cuando este periodo de reducción temporal de horas de trabajo dura más de cuatro meses la subvención es del 67% perdón del 70% del sueldo reducido y en caso de que dure más todavía es decir más de voy a ver si tengo el dato aquí concreto si si dura más de los cuatro meses que decir incluso puede subir hasta el 80% del sueldo perdido que se paga de forma o en forma de una subvención este subsidio antes del COVID estaba limitado a un tiempo máximo de 12 meses en Alemania y actualmente por el COVID se ha ampliado hasta 21 meses teniendo una fecha tope una fecha una fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2021 es decir que ahí hay bastante espacio para las empresas para recuperarse de alguna forma económica bajando los costos de la plantilla pero manteniendo esa plantilla es decir sin perder su mano de obra calificada eso es lo que quería contar en relación al derecho laboral y los cambios que ha habido ahí paso un momento a lo que son las consecuencias en la cadena de distribución y ahí tenemos un decreto del Ministerio Federal de la Salud alemana que había indicado ya en enero del 2020 que el COVID-19 en Alemania se ve como una epidemia es decir habido sido declarado epidemia podemos hablar de que es una causa de fuerza mayor en los casos de contratos de cualquier índole pero especialmente en contratos de distribución entonces podemos analizar si en las cláusulas contractuales de estos contractos de distribución tenemos una cláusula de fuerza mayor ideal si incluye la pandemia o si no es concluyente y no incluye la pandemia es cuestión de interpretación si estas cláusulas contractuales de fuerza mayor deben aplicarse en caso de la pandemia en el caso concreto en cualquier caso el acuerdo entre las partes si tiene una cláusula contractual es preferente a las soluciones que prevé la ley pero si no hay una solución contractual también la ley en Alemania prevé soluciones para estas causas en primer lugar tenemos la posibilidad de una cláusula de reserva de suministro es decir si las partes han acordado una cláusula de reserva de suministro la parte que no pueda cumplir con sus obligaciones porque no ha recibido el suministro por parte de sus suministradores puede salirse del contrato y de esta forma pues salvar el pellejo y salir de esta situación crítica después tenemos en la legislación nacional lo que llamamos tenemos las consecuencias de una imposibilidad de cumplir con el contrato que está regulado en el 275 de nuestro código civil y que da la posibilidad de que cuando el cumplimiento de una obligación se hace imposible por razones por los cuales no tiene responsabilidad la parte esta tiene la posibilidad de retirarse del contrato y como tercera opción tenemos la posibilidad de aplicar el artículo 313 de nuestro código civil que es resuelve una situación de lo que nosotros llamamos si lo traduzco bien perturbación de la base del negocio lo cual significa si hay algún inconveniente totalmente imprevisto y prácticamente imprevisible e insalvable para las partes entonces este artículo abre posibilidades para la adaptación del contrato a la nueva situación o en caso de que la situación no se pueda adaptar también en este caso de retirarse del contrato sin generar daños a la causa propia estas son las medidas que se están aplicando actualmente en lo que se refiere a los problemas que surgen en estas cadenas de distribución tercer punto en las sociedades solo voy a mencionar algunos aspectos que el legislador ha incluido recientemente sobre todo con la idea de hacer más fáciles tanto la convocatoria como el ejercicio de lo que es la asamblea general de las sociedades de capitales ahí primero las fechas de cuando se tiene que realizar esta asamblea se han ido ampliando antes eran era la situación de que en los primeros ocho meses del año había que realizar esta asamblea ahora se ha abierto un espacio para todo el año comercial es decir que se ha ampliado en cuatro meses y se ha facilitado la posibilidad de que estas asambleas generales se realicen de forma virtual y que se puedan hacer las votaciones pertinentes también de forma virtual incluso si no estaba previsto en los estatutos de las empresas algo que se aplica igualmente también a otras sociedades asociaciones y también a fundaciones que ahora pueden realizar también sus asambleas generales de forma virtual luego se incluyeron algunos aspectos adicionales por ejemplo facilitar el pago de anticipos sobre el beneficio del balance en una forma algo simplificada no teniendo que pasar tantos controles como era el caso anterior esto en relación a las sociedades y como último punto mencionar algunas cuestiones que se realizaron en el derecho concursal o en el derecho de insolvencia como lo llamamos en Alemania donde precisamente la suspensión temporal de la obligación legal del deudor de declararse insolvente si las causas de insolvencia se están dadas es decir la incapacidad de pago o el endeudamiento excesivo han sido suspendidas han sido suspendidas en el sentido de que ahora cuando aparecen en estas situaciones no existe la obligación y tampoco la obligación personal del gerente en caso de continuar con la empresa a pesar de que estas causales estén dadas tiene exigencias estas suspensiones es decir no simplemente se puede dejar de hacer la declaración o la obligación de presentar la situación de insolvencia sino que las exigencias que tienen que estar dadas es que las causales de la insolvencia deben estar en los efectos de la pandemia es un punto que no es tan fácil de solucionar y el segundo punto la segunda exigencia es que debe haber unas perspectivas para eliminar estas causales de insolvencia en el futuro y para para solucionar los problemas que esto genera precisamente el legislador alemán ha previsto una presunción una presunción de que las causales de la insolvencia se deban a los efectos de la pandemia bastante simple diciendo que si el deudor no se encontraba en una situación de incapacidad de pago a fecha 31 de diciembre de 2019 se supone que las causales de la insolvencia se deban a los efectos de la pandemia y en el segundo punto lo que se refiere a las perspectivas para eliminar las causales en el futuro pues ahí sí hay un cierto cambio de paradigmas antes había que explicar por qué el pronóstico que se hacía para el futuro era positivo ahora ha cambiado la situación de que necesitamos un pronóstico claramente negativo para denegar esta exigencia de perspectiva para eliminar las causales en el futuro estas son las medidas que ha tomado el legislador alemán de forma muy rápida realmente y creo que sí con unos efectos bastante positivos podemos mencionar que en Alemania al principio de la pandemia hemos tenido casi a 10 millones de personas en esta situación de horarios reducidos de trabajo y este número de personas ya se ha reducido a la mitad ahora estamos por algo debajo de los 5 millones de personas que están en esta situación y la economía alemana parece que ahora ya está reviviendo nuevamente así que estamos en una fase de cierta recuperación aunque creo que estamos en la misma situación que todos los países no sabemos cómo va a continuar esto tenemos muchos países donde está se está iniciando una segunda ola de la pandemia no sabemos si nos va a tocar a nosotros también actualmente somos bastante optimistas y esperamos que la situación es para el año que viene vaya mejorando eso es todo lo que quería presentarles en el tiempo muchísimas gracias muchas gracias profesor Lossin y siguiendo con el análisis de las consecuencias del COVID en el escenario empresarial llegó el turno de los profesores españoles expondrá enseguida el profesor Luis Velasco San Pedro él es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid donde se licenció en Derecho y donde obtuvo el grado de Doctor en Derecho en 1984 y de Catedrático a partir de 1993 después de haber sido desde el año 1991 Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de León ocupó diversos cargos académicos entre ellos el de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid entre los años 2008 y 2012 además de desarrollar una destacada labor editorial y como autor de obras en materia empresarial hoy centrará su exposición en la actual situación del derecho de la competencia en la Unión Europea y el régimen temporal de autorización de ayudas públicas para hacer frente a los importantes daños causados por la pandemia en el empresariado Doctor Muchas gracias buenas tardes buenas noches desde Europa a todos los participantes quiero comenzar agradeciendo al Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires que me haya invitado a participar en este interesante evento en compañía de colegas tan distinguidos como los que han intervenido y van a seguir interviniendo hoy particularmente tengo que mostrar mi agradecimiento a mi buen amigo el doctor Osvaldo Ochomer que es digamos el culpable de que yo esté aquí por lo tanto si mi intervención no satisface sus expectativas ya saben a quién pedir una responsabilidad también quiero saludar a otras personas concretamente a todos los que nos están escuchando en el día de hoy algunos de los cuales pues he visto por los rótulos de los participantes que conozco en particular si es que está ya conectado al doctor Miguel Araya con el que me une una antigua y entrañable amistad nosotros los españoles en este webinar estamos en en una situación de superioridad expositiva porque vamos a intervenir tres profesores y entonces pues nos distribuimos de alguna manera la materia de la incidencia del COVID en el derecho mercantil español entre los tres y yo me apresuré a elegir el derecho de la competencia porque es una materia a la que yo me llevo dedicando desde hace bastante tiempo pero cuando me puse a preparar esta intervención me arrepentí inmediatamente y no pude ya volver atrás y no tuve más remedio que seguir adelante porque el derecho de la competencia ha tenido muchas incidencias y va a seguir teniéndolas en relación con esta terrible pandemia del COVID-19 con lo cual pues yo aquí solo voy a poder seleccionar los aspectos que a mí me parecen más significativos selección que voy a hacer no tanto desde el punto de vista del derecho español sino desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea porque como todos ustedes saben el derecho europeo de la competencia en virtud del principio de primacía del derecho europeo pues prevalece sobre los derechos de la competencia de los Estados miembros y por ello pues todas las cuestiones que se van a plantear también desde la óptica del derecho de la competencia español pues van a estar presididas digamos por estas orientaciones que proceden del derecho europeo de la competencia como ustedes saben en el derecho europeo y en todos los derechos de la competencia hay más o menos tres o cuatro sectores uno podría ser dudoso pero tres o cuatro sectores en primer lugar los acuerdos restrictivos de la competencia que están prohibidos relativamente en todos los ordenamientos en segundo lugar el abuso del poder de dominio el abuso del poder monopolístico que está prohibido de manera absoluta también en todos los ordenamientos en tercer lugar el régimen de la concentración de empresas que suele estar sometido a un sistema de control preventivo de control exante y por último pues el régimen de las ayudas públicas que forma parte del derecho de la competencia aunque no sea en sentido estricto derecho antitras bueno de estos cuatro aspectos los que se han visto más afectados por la actual situación son sin ninguna duda el posible abuso del poder monopolístico y sobre todo el régimen de las ayudas públicas y voy a centrar mi intervención en estas dos cuestiones sin prejuicio de que luego en la parte final pues haga alguna referencia ya más breve y sumaria a cómo ha podido incidir esto en los otros dos sectores que he mencionado comenzamos con el abuso del poder monopolístico o la explotación abusiva de una posición de dominio en el mercado miren la pandemia ha coincidido en el tiempo con un movimiento que se ha iniciado hace unos años que aboga por una reorientación de los fines y los instrumentos del derecho de la competencia en relación con esta tipología en relación con el abuso del poder monopolístico hasta ahora digamos oficialmente las finalidades del derecho de la competencia en todos sus sectores y también en el abuso de posición dominante son finalidades de tipo económico se trata de controlar los aspectos indeseables desde el punto de vista económico de la explotación abusiva de un poder monopolístico otros aspectos como pueden ser los aspectos políticos quedaban fuera de este análisis y además se consideraba perturbador que se introdujeran elementos políticos en la valoración del abuso de posición dominante con alguna excepción con alguna excepción por ejemplo en concentración de empresas que es un sector distinto pero que no deja de tener cierto parentesco con el abuso de posición dominante hay un artículo en el reglamento 139-2004 sobre concentración de empresas que de alguna manera deja introducir aspectos políticos en el control de la concentración de empresas me estoy refiriendo a la cláusula que permite a un estado miembro vetar una operación autorizada por la Comisión Europea de concentración cuando considere que ello afecta a la pluralidad de los medios de comunicación social es decir que se podría considerar aquí también la cuestión desde el punto de vista de la monopolización digamos de la opinión pública por los medios de comunicación social pero en general con estas excepciones insisto se entendía que la finalidad del derecho de la competencia tenía que ser estrictamente económica para corregir los llamados fallos del mercado y por otro lado los instrumentos que se establecían para controlar esta conducta eran instrumentos de control expost en el sentido de que estábamos en presencia de una conducta prohibida de una conducta que se sanciona con importantes multas y por lo tanto si una empresa incurría en una explotación abusiva de su posición de dominio se iniciaba un experiente sancionador y se la sancionaba con independencia del derecho de los perjudicados por esa conducta de poder ejercitar acciones de daños ante los tribunales ordinarios de justicia digamos que será el panorama y el panorama que todavía se refleja oficialmente en la normativa que existe en Europa y que existe en España bueno desde hace algunos años se ha visto que este planteamiento es un planteamiento bastante insuficiente se ha visto sobre todo en relación con los nuevos gigantes tecnológicos que han ido apareciendo en los últimos años con un gran poder de mercado me estoy refiriendo a esos que en estos momentos se designan con las siglas GAFA me estoy refiriendo a Google a Amazon a Facebook a Apple básicamente aunque también podríamos referirnos a otras compañías que en su momento fueron objeto de procedimientos en Europa como Microsoft pero refiriéndonos solo a estos cuatro que forman parte de GAFA fíjense que estas empresas en estos momentos han tenido una facturación el año pasado en torno a 800.000 millones de dólares y la capitalización bursátil de estas empresas en los mercados bursátiles es aproximadamente de 4,7 billones de dólares claro estamos hablando de compañías con un enorme poder económico que supera el de muchos estados en muchos estados teóricamente soberanos en Estados Unidos que es donde tienen su sede estas estas empresas también está inquietando el poder de mercado de estas empresas todos hemos visto en los periódicos como recientemente los CEOs de estas compañías han comparecido ante el comité judicial del congreso de los estados unidos a finales de julio del 2020 el presidente de este comité acusó inicialmente a estas empresas de prácticas monopolísticas que les permitían controlar la economía y controlar la democracia es decir aquí se está introduciendo ya una valoración de tipo político que hasta ahora como he dicho estaba ausente en el tratamiento de este tipo de conductas y podemos poner algunos ejemplos que quizá todos conozcamos empecemos con Amazon Amazon comenzó como una gigantesca librería una gigantesca librería donde se podían comprar libros incluso usados que localizaban etcétera etcétera ¿por qué empezó Amazon vendiendo libros? porque seguramente los libros indican de una manera muy precisa cuál es el perfil de los compradores cuáles son sus intereses cuál es su posible ideología cuáles son sus planteamientos ante la vida y a partir de ahí no es por casualidad que luego desarrollase ya pues una tienda global que vende absolutamente de todo y en la que prácticamente todos de alguna manera hemos sido clientes pensemos en Facebook ¿no? en la gran plataforma en la gran red social todos conocemos el caso de Cambridge Analytica todos conocemos porque se ha publicado mucho sobre ello que esta compañía tenía datos del perfil ideológico de más de 50 millones de usuarios de esta plataforma de Facebook y que había creado un programa para predecir el sentido del voto de los que participaban en esta plataforma y orientar la publicidad electoral se ha dicho que el triunfo de Trump en Estados Unidos pues en gran medida se debió a los servicios de esta plataforma e incluso también se ha dicho que el triunfo del Brexit en el referéndum que se hizo en el Reino Unido pues también ha tenido que ver digamos con el asesoramiento por los partidarios del Brexit por parte de esta empresa bueno este poder del que ya se venía hablando yo creo que se ha incrementado sustancialmente durante la pandemia del COVID-19 donde hemos tenido que utilizar de manera mucho más intensa las plataformas sociales los servicios de Amazon los servicios de Apple los servicios del buscador Google etcétera etcétera con lo cual digamos que el COVID lejos de desconocer este problema pues lo ha puesto lo ha puesto en primer lugar en primer plano y precisamente no es casual que coincidiendo con la pandemia del COVID la Comisión Europea pues haya planteado modificar el régimen de tratamiento de los abusos de imposición de dominio sobre todo en relación con estas empresas de la nueva economía y recientemente se ha planteado la posibilidad de establecer un control ex ante no ex post como hasta ahora de este tipo de empresas para impedir que ninguna empresa en el futuro y bajo ninguna circunstancia y en ningún sector pueda alcanzar ni de lejos el poder de mercado que tienen estas empresas en definitiva sería de alguna manera de traer aquí criterios parecidos a los que se utilizan en la concentración de empresas la iniciativa de la Comisión Europea es más amplia porque forma parte de un paquete que se titula dar forma al futuro digital de Europa que trata de acabar con el monopolio en el mercado digital de estas empresas norteamericanas y eventualmente de las chinas que se están también configurando como un contrapoder en este sector bueno no sabemos en qué va a parar todo esto la Comisión Europea abrió una consulta la consulta ha estado abierta justamente hasta el 8 de septiembre del 2020 y me imagino que en breve se publicarán los resultados de esta consulta y la Comisión Europea pues adoptará algún tipo de iniciativa en este sector el segundo sector que hay que mencionar necesariamente en estos momentos es el de las ayudas públicas para situarnos debidamente en este sector hay que recordar que el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe en general ayudas públicas a las empresas que distorsionen digamos la situación de competencia en el mercado interior europeo el concepto de ayuda no es establecido en este en este precepto del Tratado de Funcionamiento pero se ha establecido en una práctica constante del Tribunal de Justicia son ayudas de carácter selectivo que se aplican solo a determinadas empresas que van a ser beneficiarias de las mismas no solo se comprenden aquí las clásicas subvenciones sino cualquier tipo de facilidad económica o financiera que pueda colocar en situación de ventaja a una empresa frente a sus demás competidores y también se aplica curiosamente a las empresas públicas y en concreto pues a los proyectos de capitalización de empresas públicas porque se van a considerar ayuda pública en la medida en que esa inyección de capital no la habría hecho un inversor privado es decir si no se supera el test del inversor privado la prohibición sin embargo ha sido siempre una prohibición relativa y en el artículo 107 se establece algunos casos en que estas ayudas están efectuadas de yure y en otros casos en que se pueden exceptuar por no entrar en mayores detalles para los que no tenemos tiempo algunos de los apartados del artículo 107 podrían perfectamente ser aplicables a la actual situación de pandemia porque por ejemplo se habla de catástrofes y esto que estamos viviendo es obviamente una catástrofe humanitaria sin precedentes pero también podríamos hablar de graves perturbaciones en la economía de todos los estados mismos que se está produciendo como consecuencia de la pandemia bueno para aportar seguridad jurídica en este sector la Comisión Europea ha aprobado un marco temporal relativo a las ayudas estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID-19 este es el título oficial digamos de ese marco temporal ese marco temporal fíjense se aprobó el 19 de marzo del 2020 es decir en una fase muy inicial del confinamiento en casi todos los países pero ya se ha modificado al menos cuatro veces el 3 de abril del 2020 el 8 de mayo del 2020 el 29 de junio del 2020 es probable que se tenga que seguir modificando conforme vayan evolucionando los acontecimientos yo no tengo una visión tan optimista como la del colega alemán que me ha precedido yo creo que esto va desgraciadamente a peor ¿no? como lo estamos comprobando en España bueno ahí se establecen una serie de medidas que muy vinculadas a la situación del COVID-19 no se van a considerar ayudas públicas y que por lo tanto van a estar permitidas o autorizadas el cuadro es muy complejo y es un cuadro como he dicho creciente y simplemente las voy a enumerar como quien lee una lista ¿no? se permiten subvenciones ventajas fiscales anticipos para hacer frente a necesidades de liquidez garantías estatales a préstamos préstamos públicos bonificados salvaguardas para los bancos ayudas para los seguros de crédito a la exportación ayudas en investigación y desarrollo en COVID-19 ayudas para infraestructuras de ensayo de COVID-19 producción de productos en relación con el COVID-19 medicamentos productos sanitarios etcétera etcétera aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social subsidios salariales para evitar las reducciones de plantilla en España esto se ha articulado a través de los llamados ERTE expedientes de regulación temporal de empleo y por último las últimas medidas que se han introducido recapitalización pública de empresas en dificultades como consecuencia del COVID-19 es obvio que muchos estados europeos aunque les autorizasen estas ayudas que se les han autorizado no tienen disponibilidades presupuestarias para hacer frente al desafío del COVID-19 y por eso como habrán leído ustedes en la prensa tras muchas discusiones y tras muchas reticencias de algunos países del norte de Europa frente a los países del sur de Europa además más castigados por la pandemia se aprobó que iba a haber un fondo europeo de 750.000 millones de euros y en el caso de España se le atribuirán 140.000 millones de euros solo hay un estado miembro que tiene que tiene atribuido más cantidad que es Italia creo que con 80.000 euros 80.000 millones de euros más bueno los países van presentando sus paquetes de ayudas todos los países Alemania Francia Italia España van siendo aprobadas por la Unión Europea en España este régimen de ayudas que en algunos casos son muy parecidas a las que ha evocado el colega Anemán se han ido canalizando a través de diversos reales decretos ley en fin no hay tiempo para mencionarlas a veces son ayudas que tienen que ver con pequeñas y medianas empresas otras veces son ayudas de más amplio alcance etcétera etcétera en cuanto a la recapitalización también hay algunas empresas que están pidiendo estas primeras ayudas de momento la prensa de la semana pasada hablaba de tres grandes empresas que habían pedido recapitalización pública Duro Felguera que es una empresa siderúrgica 100 millones de euros Europa que como ustedes saben es una empresa de transporte aéreo 400 millones y una empresa desconocida 700 millones digo desconocida porque no se han publicado quién ha pedido quien ha pedido esta ayuda bueno para terminar y no excederme demasiado del tiempo que se me ha concedido voy a hacer una breve referencia a lo que ha pasado en otros sectores en el sector de los acuerdos restrictivos y como saben están con carácter general prohibidos pero también es verdad que en Europa igual que en Estados Unidos se permiten aquellos acuerdos que tienen digamos unos efectos procompetitivos unas eficiencias que superan a los efectos anticompetitivos bueno pues para resolver dudas sobre acuerdos que podrían estar justificados en estos momentos se ha aprobado en abril del 2020 un marco temporal para evaluar la cooperación empresarial como consecuencia del COVID-19 por ejemplo para favorecer la cooperación en empresas del sector sanitario por ejemplo para favorecer la cooperación entre empresas para evitar la escasez de productos y servicios como consecuencia del COVID-19 en cuanto al último sector al que cabría referirse que es el de la concentración empresarial formalmente no se ha adoptado que yo sepa pues ninguna norma específica pero es muy probable así ha ocurrido también en otros momentos de crisis que las autoridades de la competencia a la hora de controlar es ante estos supuestos de concentración de empresas pues rebajen de alguna manera los estándares de análisis y bueno tengan mayor tolerancia que en otras épocas de mayor bonanza económica en España en estos momentos está planteada la concentración de los bancos ya hubo un proceso de concentración muy importante hace unos años y la desaparición prácticamente del 50% del sector financiero español representado en las cajas de ahorro pero el proceso tiene que continuar y en estos momentos está sobre el tapete la fusión entre CaixaBank y Bankia dos bancos que proceden de dos cajas de ahorros una que no tuvo dificultades la Caixa y otra que tuvo muchas dificultades que fue Caja Madrid y se está hablando también de que puede producirse la concentración entre el BBVA que es otro de los grandes bancos españoles y el Banco Sabadell que es un banco también de cierto tamaño aunque menor que los otros el Banco de Santander en este caso que era hasta ahora el mayor banco de España si prosperan estas fusiones pues va a quedar relegado no sé si al segundo o al tercer puesto pero también el Banco Santander de alguna manera se concentró porque el Banco de Santander adquirió el Banco Popular que es un banco que fue sometido al mecanismo de resolución de entidades bancarias en dificultades y bueno pues esto es todo y les agradezco mucho su atención y pido disculpas por los cinco minutos en que he extendido mi intervención de más al tiempo inicialmente previsto gracias profesor Velasco vamos a darle la palabra a la profesora Ana Belén Campuzano Laguillo ella es abogada catedrática de derecho mercantil de la Universidad CEU San Pablo de Madrid es miembro del consejo editorial de Thomson Reuters Aranzadi codirectora del anuario de derecho concursal de Thomson Reuters Kiwitas coordinadora de la colección Empresas y de la colección concursal de la editorial Tián Loblán y nos dará su visión sobre la legislación concursal española de emergencia derivada del COVID-19 profesora buenas noches desde España bueno para mí es un placer compartir esta sesión así que desde luego quiero comenzar agradeciendo la invitación a la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires en especial al doctor Chomer y a Gabriela Antonelli eso me permite compartir con ustedes pues unas consideraciones que voy a hacer rápidas una de las ventajas de que pues grandes especialistas y grandes amigos que me han precedido en el uso de la palabra es que ya han dicho algunas cosas a las que yo directamente me voy me voy a remitir por lo tanto decía yo voy a hacer algunas consideraciones sobre una serie de medidas también vinculadas con el mundo concursal o con el mundo de la insolvencia derivadas de la pandemia sanita pero si es verdad que antes de entrar en esas consideraciones que yo casi yo creo que coincidimos en el marco general en el marco global de lo que estamos viviendo en los últimos meses que creo ya lo decía hace un momento Luis Velasco nosotros somos bastante menos optimistas quizá que otros países probablemente porque nuestro sector además está muy vinculado a determinadas actividades que han salido muy mal paradas en las últimas semanas pero bueno en todo caso como decía yo voy a partir de que en ese escenario global con las singularidades que nosotros tenemos en nuestra legislación pues voy a partir de considerarlas como una serie de medidas de contención nosotros hemos desplegado lo decía antes también mi buena amiga Diana Rivera hemos desplegado también todo tipo de medidas todo tipo de medidas que lo que están intentando y lo que están persiguiendo es evidentemente contener daños y por lo tanto evidentemente vamos a ver las incertidumbres aquí son muchas nosotros probablemente estamos ya inmersos en una segunda ola y no tenemos buenos pronósticos económicos y por lo tanto bueno pues tenemos muchas incertidumbres de todo tipo no solo evidentemente de las que son muy relevantes que son las vinculadas con la propia pandemia sanitaria y las que afectan a las personas sino también económicas bueno y decía que para ubicarlo y hacerlo de una forma que les permita a ustedes pues trazar una idea general los minutos son pocos y yo voy a intentar atenerme a ellos pues lo que hago es hacer ese diseño o esa exposición como decía partiendo de algo que ha dicho también el profesor Velasco que es una primera medida de contención para nosotros y nuestro derecho muy importante que son los ERTE los expedientes de regulación temporal de empleo nosotros estamos ahora en pleno debate sobre su extensión parece claro que se van a extender hasta finales de enero lo que estamos en pleno debate es en cuanto a los porcentajes en cuanto a la prórroga en cuanto que no parece que eso vaya a prosperar a su posible sectorialización pero en todo caso este mecanismo que se implantó muy rápido y que hace un momento se hacía también referencia a él pues es una medida de contención que evidentemente va vinculada con el desempleo en el desempleo en nuestro país en España pues es un problema que cíclicamente pues se reproduce una y otra vez cuando tenemos que afrontar cualquier tipo de crisis y por lo tanto está orientada específicamente a poder mantener ese empleo es una medida muy específica para frenar contra ese desempleo que sería mucho más masivo si no lo tuviéramos pero por mucho que sea una medida vinculada a ese mantenimiento del empleo o a evitar desempleo lo veamos como lo queríamos ver y que efectivamente se vincula o se relaciona muy estrechamente con lo que yo realmente quería tratar o quería exponerles a ustedes que son las medidas concursales pero evidentemente se relaciona directamente porque nosotros también al inicio en las primeras semanas cuando ya se veía que esto era una situación que se iba a extender mucho más en el tiempo de lo que inicialmente se pensaba bueno pues efectivamente como decía en ese primer escenario pues nosotros ya vimos o ya fuimos relacionando toda esa situación de medidas medidas concursales que había que ir expandiendo como digo que había que ir extendiendo y que había que arbitrar de una forma muy amplia o de una forma muy general pero protegiendo socialmente y luego entrando en el puro ámbito concursal preveyendo que íbamos a tener miles de situaciones concursales que a día de hoy no se han producido evidentemente las incertidumbres a lo que nos llevan es a pensar si sólo estamos demorando esas situaciones ahora con esas medidas de contención y se producirá más adelante o evidentemente podremos en alguna forma evitar alguna de esas situaciones porque se produzca algún tipo de recuperación pero en todo caso nuestras medidas partiendo de esa primera contención social son medidas concursales que también tienen alguna medida societaria pero la que yo no voy a hacer referencia porque lo hará a continuación casi con toda seguridad el profesor Quijano como digo son medidas concursales descausalizadas la decisión que se ha tomado en ese amplio abanico de medidas propiamente ya de naturaleza concursal o para pelear contra esas insolvencias ya es no causalizarlas ninguna está vinculada directamente comprobar que son consecuencias efectivamente del COVID-19 o de la pandemia sanitaria con independencia de que sí que es cierto que si tuviéramos mucho tiempo para ver luego algunas ayudas concretitas que se dan sí que en efecto hay cierto grado de causalidad o de causalización porque en efecto tener una situación ya en concurso en preconcurso está evitando acudir a esas ayudas pero esa es otra historia porque va en el ámbito como digo de las ayudas las medidas concursales puras las que nosotros tenemos en un real decreto de finales del mes de abril por lo tanto relativamente rápidas están descausalizadas están descausalizadas y son temporales son temporales por hacer por así decirlo un marco más o menos general tenemos una serie de medidas que van a durar hasta finales de año que intentan con carácter general evitar ese aumento masivo de declaraciones de concurso o de situaciones de insolvencia tenemos otra serie de medidas que tienen una duración aproximada de un año para poder reconstruir todo aquello que inicialmente estaba consiguiendo salir de una insolvencia de una situación concursal y que lo ha afectado muy gravemente la pandemia sanitaria y luego tenemos otras medidas incluso de dos años todas ellas que van a intentar pues aportar determinados instrumentos o determinadas herramientas para ayudar en esa recuperación todas ellas por lo tanto son temporales el tiempo en el que se extienden es diferente pero están dirigidas a permanecer como digo durante un determinado periodo de tiempo concreto y prácticamente todas ellas se vincularon desde el primer momento con la declaración del estado de alarma para que no hubiera mayores discusiones sobre cuándo debía empezar a computarse y cuándo finalizaban el inicio de prácticamente casi todas ellas es la declaración del estado de alarma bueno evidentemente como son temporales eso significa que no se ha modificado la legislación concursal española y evidentemente si son un poco conocedores de la complejidad que teníamos en nuestra legislación pues a día de hoy ya veremos dentro de unos meses afortunadamente como digo no se ha modificado la legislación porque durante todo este periodo en el que estamos aplicando estas medidas temporales pues nosotros hemos procedido a reordenar nuestra legislación concursal una técnica de refundición de ordenación porque teníamos una legislación absolutamente desordenada muy desordenada después sobre todo de la crisis económica que se había producido entre los años 2009 y 2015 desde el 1 de septiembre de 2020 tenemos el empeño nada sencillo de coordinar esa legislación ordinaria esa refundición que tenemos desde esa fecha vigente desde el 1 de septiembre con estas medidas concursales temporales bueno y cuáles son esas medidas concursales temporales que tenemos efectivamente que coordinar y que tenemos descausalizadas pues miren a la hora de ubicarlas o exponerlas para que pudiéramos seguirlas pues con mayor claridad o con mayor facilidad yo las he agrupado en una serie de categorías hay un primer tipo de medidas que van dirigidas como hace un momento les anticipaba a aquellos deudores a aquellos sujetos que estaban cumpliendo ya pues o bien un convenio concursal o bien un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos alternativas preconcursales en nuestra legislación de insolvencia ellos ya estaban cumpliendo esos deudores cualquiera de estas vías para salir de la insolvencia y evidentemente la declaración del estado de alarma y los acontecimientos posteriores pues han afectado a su cumplimiento con independencia de que cada uno de ellos puede tener ciertos matices la idea general para estos sujetos que ya estaban antes en insolvencia y que habían encontrado un camino inicialmente podría haberle supuesto salir de la misma pues lo que se les traza es un periodo de un año un periodo de un año en el que si hablamos de un convenio concursal pues va a haber la posibilidad de modificarlo nosotros en nuestra legislación ordinaria no contemplamos modificaciones a los convenios concursales bueno pues en estas circunstancias sí que existe esa posibilidad de renegociar los términos del convenio no sólo se renegocia en los términos del convenio sino que si el convenio además no se está cumpliendo lo que se hace es paralizar una posible apertura de la fase de liquidación hasta que el deudor efectivamente valore si cabe esa renegociación del convenio pero esta medida que es una medida efectivamente que va dentro de ese elenco de despleguemos todas las medidas que se nos ocurran para ayudar en esta situación pues tiene dos grandes problemas un primer problema que al menos en el derecho español de insolvencia no se ha conseguido solucionar ni siquiera aproximarse a una solución y es que tenemos pocos convenios se logran pocos convenios en los concursos de acreedores y una segunda cuestión que a lo mejor está directamente vinculada con la primera y es que evidentemente esa renegociación del convenio hay que hacerla con las mismas mayorías y con las mismas condiciones que se obtienen otro tipo de convenios y por lo tanto ya les adelanto que en unas circunstancias que no es fácil obtener ese reconvenio nosotros ya tuvimos una medida similar aunque evidentemente con otro régimen también durante la crisis económica y la medida no funcionó no se consiguieron esos reconvenios bueno lo mismo que lo tenemos con el convenio en todo caso lo tenemos también con los acuerdos de refinanciación los acuerdos de refinanciación también van a poder modificarse durante ese periodo lo que sucede es que dentro de la modificación solamente han entrado los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente todos aquellos es un poco el espíritu de esta medida que puedan quedar sujetos a un cierto control judicial y tenemos también la posibilidad de modificar en ese mismo periodo en este primer bloque los acuerdos extrajudiciales de pagos lo que sucede con los acuerdos extrajudiciales de pagos que es una alternativa desjudicializada en la que interviene un mediador concursal antes ya se ha hablado de mediador concursal es que por la propia evolución de nuestra legislación pues es una alternativa preconcursal que realmente en su uso en su utilización masiva no ha servido o no se ha desarrollado para salir o para superar una situación de insolvencia sino que más bien el incentivo viene de que fracase ¿por qué el incentivo viene de que fracase el acuerdo? pues viene porque el fracaso del acuerdo permite a las personas naturales llegar a la exoneración de pasivo insatisfecho y por lo tanto realmente el mayor desarrollo del acuerdo extrajudicial de pagos ha estado vinculado con que fracase y de esa segunda oportunidad a esos deudores personas naturales bueno en todo caso primer bloque para aquellos que razonablemente cumplían no lo van a poder hacer ahora tienen un periodo relativamente amplio un año para poder lograr modificar los términos en los que estaban realizando ese cumplimiento segundo tipo de medidas y voy más rápido porque el tiempo corre que es una barbaridad y teóricamente me quedarían dos minutos despediré cuatro o cinco más por lo menos para aproximarse aproximarme al resto de medidas espero que la organización veo que el doctor Schomer me dice que sí no quito ni un segundo más bueno segundo tipo de cuestiones o de medidas los deudores que ahora tienen dificultades estaban bien pero ahora tienen dificultades y probablemente tienen que enfrentarse a una insolvencia nosotros sí que tenemos en nuestro derecho un deber del deudor de solicitar el concurso o una alternativa preconcursal si efectivamente está en insolvencia lo que sucede ahora es que han quedado aplazados ese deber ha quedado aplazado hasta el 31 de diciembre de 2020 esta es más corta hasta finales de año evidentemente queda aplazado eso significa que el deudor puede voluntariamente ir a una alternativa preconcursal o puede ir a un concurso a creadores evidentemente no hemos tocado no hemos paralizado las ejecuciones individuales por lo tanto es posible que en alguna ocasión incluso tenga que acudir a ello pero si en todo caso tiene capacidad de soportar esa situación o esa presión tiene aplazado ese deber lo que hemos hecho dentro de esta segunda categoría es complementarlo con que lo que no se tramitan son los concursos necesarios es decir no se tramitan los concursos que pudieran instar los acreedores esta también hasta el 31 de diciembre de 2020 viene a completar esa dentro de este segundo bloque también algunas cuestiones que luego hablará como digo Jesús Quijano vinculadas con pérdidas societarias y disoluciones societarias en las que yo no voy bien un tercer bloque de medidas que tiene que ver con medidas de tramitación preferente estas tienen que ver con carácter general con que haya determinados asuntos que se tramiten de forma preferente porque se considera que en efecto va a ser importante para que haya una mejor solución o una solución más idónea bueno aquí tenemos varias cuestiones no me da tiempo a detenerme algunas tienen que ver con el orden civil porque desde hace unos años desde el 2015 los concursos de los deudores personas naturales no empresarios los tenemos en la jurisdicción civil y por lo tanto van en una parte general de tramitación preferente otras tienen que ver con tramitaciones concursales específicamente dentro del concurso que van orientadas a los juzgados de lo mercantil en todo caso son todas las medidas de tramitación que se vinculan con un cuarto bloque que tiene que ver con medidas de agilización realmente junto a la tramitación preferente hay también algún otro tipo de medidas de agilización bueno entre las medidas de agilización hay algunas que tienen que ver con limitaciones en algunas cuestiones procesales pues para que no ralenticen impugnaciones en fin para que se puedan realizar determinados trámites más rápidos y luego tenemos también dentro de esas medidas de agilización pues las cuestiones vinculadas con la enajenación de la masa activa la enajenación de la masa activa pues ha entrado en ese en ese real decreto ley de finales del mes de abril con una con un reenvío a que se hagan subastas extrajudiciales nosotros actualmente este real decreto ley lo estamos tramitando como proyecto de ley por lo tanto es previsible que no demasiados días sea una ley y también es previsible que esta norma se altere de acuerdo la enajenación de la masa activa reenviada a las subastas extrajudiciales pues ha generado no pocas controversias en el momento actual de tramitación de la norma que tenemos como proyecto de ley hay una enajenación mucho más amplia no elige o no da prioridad a unos medios sobre otros hubo mucha crítica evidentemente por esa postergación de la subasta judicial porque no ya en términos de tiempo pero en términos de coste parecía quien efectivamente entendía que era preferible a las extrajudiciales bueno ahí lo dejo y me voy exclusivamente al último bloque que también tiene algunas medidas que otros compañeros han expuesto previamente que son medidas de fomento o medidas de incentivo a la financiación de acuerdo de alguna forma estas son las medidas que tienen proyectado más tiempo tienen un tiempo prácticamente de dos años buscando efectivamente que haya esa entrada de financiación o que evidentemente se logre convencer de que la financiación conviene rentable o cómpeles bueno aquí lo que se ha hecho realmente con las medidas de ese fomento de la financiación bueno pues es darle una mejor consideración a la calificación del crédito de personas especialmente relacionadas si la financiación viene de tu entorno pues nosotros consideramos en nuestra legislación que eso subordina al crédito lo que se ha hecho ahora no es un cambio de calificación crediticia probablemente espectacular porque pasa a ser ordinario pero es verdad que esa mejora de la financiación tiene también aparejado que al no ser subordinado al tener la consideración de crédito ordinario pues no afecta a la posible garantía por lo tanto tiene algo más que solamente el hecho de la propia calificación del crédito como subordinado o como ordenador bueno este es en todo caso el recorrido o la exposición muy rápida que yo quería trasladarles con respecto a nuestras medidas temporales a nuestras medidas de contención específicamente en el ámbito concursal solo me resta agradecer de nuevo el haber tenido la oportunidad de compartir esta sesión y desde luego agradecerles a ustedes su atención muchas gracias gracias profesora Camposano ahora antes de presentar al último expositor quiero prepararlos para una muy breve ronda de preguntas que el auditorio puede ir preparando y enviándonos por el chat para que después nosotros formulemos a las personas que expusieron así que ahora voy a presentar al último expositor que es el profesor Jesús Quijano González es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid donde es catedrático de Derecho Mercantil y fue hasta el año 2008 director de la Cátedra de Empresa Familiar es vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia desde el año 2005 fue parlamentario regional en las Cortes de Castilla y León miembro del Consejo Consultivo de Castilla y León y diputado en el Congreso por Valladolid en la legislatura entre los años 2008 y 2011 él se referirá a las normas temporales dirigidas a intentar paliar los efectos derivados de la situación de emergencia sanitaria entre ellas en el ámbito concursal principalmente las contenidas en el Real Decreto 16 del año 2020 profesor pues muy buenas tardes para ustedes y buenas noches ya bien entradas las noches para los colegas españoles que me han precedido en el uso de la palabra y como no me sumo brevemente a por un lado el agradecimiento a la invitación a participar en este evento y al saludo para todos los que están ahí al otro lado de la pantalla en la escucha o en fin siguiendo el evento ¿no? algunos de ellos que han sido ya citados pues el profesor Chomer o Gabriela Calcaterra que creo que también anda por ahí o Juan Carlos Veiga pues son queridos colegas y amigos de mucho tiempo atrás con los que hemos tenido también ocasión de compartir muchas otras ocasiones presenciales que es sin duda la diferencia importante con lo que estamos haciendo en esta época actual pues bien en la distribución de los efectos en el ordenamiento jurídico español y en el ámbito que nos atañe en el ámbito comercial o mercantil de la pandemia a mí me correspondió en función del del amistoso acuerdo de distribución que hicimos los colegas españoles referirme a los efectos en el ámbito societario principalmente o mejor dicho a las medidas que como consecuencia de el impacto de la pandemia en el ámbito societario se han tomado como ya se señalaba todas ellas hasta el momento implementadas a través de normas de urgencia y en principio de excepcionalidad o al menos nacieron como normas de urgencia y de excepcionalidad dada la situación que se planteó en España donde hubo pues una reacción de utilización de un instrumento constitucional como es el estado de alarma acompañado de un confinamiento de las personas y por tanto pues con una restricción muy elevada a la movilidad y a la presencialidad que yo creo que es de donde derivan una parte de los efectos y también de las medidas que se han adoptado quizá con el fin de simplificar la exposición y por tanto dar paso a lo que quizá ya tenga más interés después de de las ponencias que los oyentes han venido escuchando que será el coloquio que podamos tener a continuación trataré de simplificarlo ordenando las medidas en cuatro apartados cada uno de los cuales está relacionado con uno de los efectos o al menos de los riesgos que la pandemia provocaba en el ámbito societario primer riesgo y por tanto medidas iniciales en este primer apartado el riesgo de paralización orgánica si se puede llamar así de las sociedades esto es en la legislación española el modelo de funcionamiento orgánico de las sociedades tanto en junta o asamblea general como en órgano de administración sobre todo cuando es un órgano colegiado consejo de administración es principalmente presencial digo principalmente presencial porque hay otras variantes pero solo en las sociedades cotizadas son obligatorias en el sentido de que deben disponer de mecanismos suficientes pues para celebración telemática de juntas generales de accionistas en otras sociedades de menor entidad el modelo de funcionamiento históricamente y actualmente todavía en la legislación vigente es un modelo presencial con alguna excepción y por tanto pues el riesgo aquí era un riesgo de paralización en el mes de marzo cuando se dicta el estado de alarma está en pleno proceso de celebración de las juntas generales ordinarias que además por disposición legal deben celebrarse en el primer semestre del año antes del 30 de junio justamente por ahí meses de marzo abril también mayo alguna vez todavía en junio es la época más normal de celebración de juntas generales y esto es lo que se veía afectado que se ha hecho pues establecer normas para facilitar la celebración de las sesiones yo creo que estas han sido normas comunes también en otros países el colega alemán las citó y tienen el mismo sentido porque aquí también no sé si se tomó en un sitio del otro o viceversa aquí también las medidas se presentan como medidas para las personas jurídicas de derecho privado y por tanto se mencionan no sólo las sociedades civiles o mercantiles se mencionan también las asociaciones las fundaciones y las sociedades cooperativas de manera concreta en el decreto ley que como norma de urgencia habilitó esta posibilidad claro esta posibilidad se habilitó mientras durara el estado de alarma o sus prórrogas como efectivamente ocurrió lo que quiere decir que esta medida está cumplida y agotada porque el estado de alarma terminó y por tanto pues las restricciones derivadas del confinamiento a la presencialidad pues estarían levantadas claro eso quiere decir que se puede retomar la normalidad orgánica sin más creo que tampoco es así en las circunstancias en que estamos y tampoco es descartable que alguna de estas medidas se tenga que volver a poner en vigor en un plazo relativamente corto sin embargo para las sociedades cotizadas la prórroga en plazos de funcionamiento para celebración de juntas generales se extiende durante ocho meses decía por tanto hasta el mes de noviembre me parece está habilitada la posibilidad de celebrar juntas generales en las demás lo que se habilitó fue dos formas digamos de celebración a distancia una puramente telemática videoconferencia otra más simple y quizá más dudosa en cuanto a las garantías que ofrece conferencia telefónica múltiple indudablemente está pensando en sociedades pequeñas porque si no habría efectivamente algunos problemas de comprobación de identidad de los participantes etcétera y para eso también hay en la norma algunas garantías de comprobación de identidad a las que no me referiré para no invertir más tiempo al respecto también se abre la posibilidad esta estaba en la ley para las sociedades anónimas la posibilidad de celebrar acuerdos por escrito y sin sesión estaba pensada para el órgano de administración ya en la ley española y estas normas de urgencia lo que hacen es facilitarlo todavía más por tanto primer asunto insisto medidas dirigidas a evitar los posibles efectos paralizantes de la falta de presencialidad derivada del confinamiento durante el estado de alarma o al menos en la fase más aguda del estado de alarma y por tanto primer paquete medidas relacionadas con el funcionamiento de los órganos ociertos el segundo apartado pues este estaría relacionado con una circunstancia también muy afectada y que tiene relación con lo anterior pero que tiene su propia sustantividad es sabido porque yo creo que esto es norma general en todos los ordenamientos societarios que hay una ordenación temporal de el que llamaríamos o lo que llamaríamos el proceso contable ordinario hay un proceso contable para el tratamiento de las cuentas anuales del ejercicio anterior que incluye al menos cuatro momentos cada uno de los cuales está sometido a un plazo la formulación de las cuentas anuales que realiza el órgano de administración el sometimiento a verificación contable o auditoría cuando proceda o cuando sea obligatorio el proceso de aprobación de las cuentas ya auditadas cuando haya que hacerlo en la junta general y finalmente el momento de la publicación de las cuentas a través de su depósito en el registro en el caso español el registro mercantil o registro equivalente en otros ordenamientos ¿cuál era aquí el riesgo? la interrupción de ese proceso como consecuencia de la alteración de los plazos la imposibilidad la dificultad de cumplimiento de estos plazos por las razones que antes señalaba y cuáles han sido las medidas que se han dictado pues como parece lógico medidas de prórroga de estos plazos con el fin de que se pueda celebrar la junta ordinaria todavía hasta en tres meses después de la finalización del estado de alarma o las prórrogas como ocurrió en España que hayan sucedido al inicial estado de alarma bueno ahí también en algunos casos se plantea un problema interpretativo lo digo con carácter general hay medidas o este tipo de medidas tan de urgencia a veces no estuvieron suficientemente pensadas desde el punto de vista de la técnica jurídica de la terminología de la precisión terminológica en la norma etcétera y ocurre lo digo en este caso pero se plantea en muchos otros que cuando se iba a producir la interrupción de algún plazo como consecuencia de la declaración del estado de alarma pudo ocurrir que una parte de ese plazo ya había transcurrido y por tanto era necesario dejar claro si terminado el estado de alarma y sus prórrogas lo que se produciría era la reanudación por el tiempo que faltara de transcurrir y que se vio afectado por la pandemia o el inicio de nuevo del cómputo del plazo bueno pues eso que es una circunstancia tan importante desde el punto de vista temporal y de la duración real del plazo no está bien aclarado en unas cuantas ocasiones en estas normas de urgencia quizá por la precipitación la imprevisión al dictarlas etcétera y este es un asunto interpretativo que seguramente habrá que resolver caso por caso y seguramente con una regla general si no se ha dicho expresamente que el plazo se inicia de nuevo y se computa entero terminado el periodo de alarma y sus prórrogas habrá que entender que lo que hay que hacer es reanudarlo por el tiempo que faltara por tanto si hubiera transcurrido una parte del plazo antes de la declaración del estado de alarma se reanudará solo por el tiempo que faltaba y no con un inicio nuevo del conjunto eso afecta algo a lo que me referiré a continuación todavía en este tema segundo que decía relacionado con el proceso contable pues hay una especialidad de tratamiento para uno de los documentos que no es propiamente un documento contable aunque va acompañando habitualmente a las cuentas anuales como es la llamada propuesta de aplicación del resultado claro aquí el problema era distinto aquí ya no solo era un problema de interrupción o afectación del plazo aquí era un problema de afectación de las previsiones de la aplicación del resultado imaginen una propuesta de aplicación del resultado elaborada por el órgano de administración en el mes de febrero cuando no se sabía lo que iba a pasar y por tanto generosa en cuanto a la distribución de dividendo de beneficio entre los socios de la sociedad en cuestión y la alteración que supone desde el punto de vista de esas previsiones el hecho de la pandemia y las dificultades económicas que para esa sociedad sobrevendrán de manera no ya previsible sino segura por tanto pues que es lo que se quería facilitar con esta medida que se pudiera retirar la propuesta de aplicación del resultado que estuviera previamente elaborada para modificarla o incluso para sustituirla por otra para que se fuera sometida a la junta general cuando se celebrara conforme a las normas de plazos que anteriormente mencioné lógicamente todo ello relacionado con cambio de previsiones y es sabido pues que ha habido sociedades que han modificado la propuesta de aplicación del resultado abandonando la previsión de repartir beneficio y destinando el resultado positivo del ejercicio anterior pues a una reserva de libre disposición para prevenir lo que pueda pasar en cuanto a pérdidas en este ejercicio o en fin para otro tipo de eventualidades claro eso tenía también una limitación porque en algunas sociedades en España es frecuente que al elaborar la propuesta de aplicación del resultado el órgano de administración acuerde también alguna distribución de beneficio a cuenta o de dividendo a cuenta claro cuando eso se ha hecho pues es que ya se ha configurado un crédito exigible a favor de los socios y por tanto eso ya no tenía reversión fácil y por tanto la modificación de la propuesta de aplicación del resultado afectaría a la parte de beneficio que quedaba pendiente de distribuir cuando se celebrara y lo aprobara la junta general pero no a la parte que estuviera distribuida bueno esa ha sido una eventualidad que en algunos casos también ha ocurrido avanzo al tercer aspecto de los que se pueden considerar afectados por la pandemia el riesgo aquí sería pues un riesgo de afectación aquí ya patrimonial de manera directa un riesgo de despatrimonialización o de deterioro patrimonial de las sociedades vinculado a una circunstancia que es la única a la que esto puede tener muchas otras causas pero vinculado a una única circunstancia que es la que esta normativa de urgencia ha tomado en consideración que es que hubiera socios que durante ese periodo ejercieran el derecho de separación y por tanto colocaran el derecho de separación lo que allá al otro lado del océano llaman el derecho de receso el derecho de irse de la sociedad cuando ha concurrido alguna circunstancia han discrepado de determinados acuerdos en fin no me detengo en ese aspecto claro lo que entonces ocurre es que si el socio ejerce el derecho de separarse pues lo que sobreviene es la obligación de la sociedad de reembolsar a valor patrimonial neto actualizado la aportación que el socio retira al separarse o adquirirle las acciones o participaciones también al precio que resulte en su caso de una valoración por experto independiente si no ha habido acuerdo de la sociedad con el socio que se separa eso y además la propia dificultad del socio de ejercer en estas circunstancias el derecho de separación por problemas de comunicación falta de presencialidad otra vez etcétera qué es la medida o cuál es la medida que se ha tomado al respecto pues una medida de suspensión de manera que durante el estado de alarma y sus prórrogas los socios no han podido ejercer el derecho de separación ha quedado suspendido yo creo que sobre todo en beneficio de la sociedad de no verse afectada por una posible despatrimonialización derivada del reembolso o adquisición de la parte que el socio tuviera en el capital y por tanto también en el patrimonio de la sociedad correspondiente a las acciones o participaciones que retirara claro ahí estamos otra vez ante el mismo problema suspensión hasta que terminara el estado de alarma el plazo de ejercicio del derecho de separación es de un mes si hubieran transcurrido 15 días desde que existió la causa antes del estado de alarma quiere decir que terminado el estado de alarma solo quedan otros 15 días de transcurrir no se inicia de nuevo el plazo completo del mes pues está por lo que voy saliendo puede ser una circunstancia conflictiva que yo creo que habría que interpretar en el sentido de reanudación por el tiempo que faltara porque no hay otra precisión en el texto legal que permita llevar a la conclusión contraria me consta que también se ha planteado en alguna ocasión si aprovechando que el socio no puede ejercerlo la sociedad pudiera durante ese tiempo de suspensión remover la causa que permitía al socio que permitiría al socio ejercer el derecho de separación terminado el estado de alarma bueno yo creo que en la filosofía del precepto pues yo no le vería a esto especial inconveniente esto lo puede hacer una sociedad mientras no esté consolidado el derecho de separación en condiciones normales no veo inconveniente para que lo pudiera hacer aún sabiendo que el socio no podía ejercitar el derecho pero si se trataba de proteger patrimonialmente a la sociedad pues lógicamente la opción de que ella remueva la causa y por tanto enerve el derecho de separación del socio que ya no le podrá ejercitar cuando pudiera hacerlo terminado el estado de alarma pues creo que debiera de ser una situación aceptable el tratamiento más especial todavía ha tenido una causa de derecho de separación pues muy comentada en el derecho español últimamente este famoso para quizá algunos que hayan oído ya la referencia al asunto artículo 348 bis del texto refundido de la ley de sociedades de capital porque ahí se contempla un derecho de separación relacionado con la no distribución suficiente de beneficios de la cuarta parte en concreto no entro en mucho detalle porque ahí hay muchísimo detalle que no puedo explicitar pero ahí lógicamente la medida es algo más amplia porque si para algunas sociedades que se hayan acogido por ejemplo a este mecanismo de los ERTE por razones de fuerza mayor o por razones de afectación técnico-económica de la empresa etcétera se ha prohibido distribuir beneficio lo lógico es que también se haya impedido el tercer de separación por falta de distribución de beneficio sería absolutamente incongruente que se impidiera repartir beneficio y se mantuviera el derecho de separación por no reparto de beneficio por tanto ahí esta afectación a la que me refería en este punto tercero ha sido todavía más específica y paso brevemente al último que es el que tiene que ver con las causas de disolución porque aquí ¿cuál sería en este cuarto punto el riesgo? pues que estando las sociedades en este estado digamos de dificultad funcional por así decirlo sobreviniera alguna causa de disolución de las que operan de forma más automática y no hubiera margen tiempo ocasión etcétera para evitarla previendo alguna solución legal al respecto sobre todo está pensado para sociedades que en sus estatutos tienen una cláusula de duración determinada una cláusula de las llamadas sociedades a término y por tanto sociedades que quedan disueltas de pleno derecho cuando se cumple el término salvo que hayan acordado la prórroga previamente y la tengan ya inscrita y por tanto que pongan en marcha pues un proceso de reactivación acordando la prórroga previamente lo que se ha hecho es decir que mientras durara el estado de alarma estas causas no generarían el efecto directo o pelegis de disolución con el fin de dar un poco de margen para poner remedio una vez que terminara el estado de alarma y asimismo esta sería la última referencia ocurre que hay otras causas de disolución como es sabido que necesitan un acuerdo de confirmación o de estimación de que concurre la causa por parte de la junta general el caso por ejemplo de las pérdidas cualificadas lo digo porque es el que tiene más relevancia al respecto si el valor patrimonial de la sociedad no alcanza los dos tercios de la cifra de capital sobreviene una de estas causas y ahí es donde hay una obligación de los administradores de convocar la junta para que acuerde la disolución o la medida alternativa aumento de capital o reintegración de capital que proceda y si los administradores no hacen esto o fallida esa junta no instan la disolución judicial sobreviene para ellos esta temida e importante posiblemente importante responsabilidad personal por las deudas que hayan contraído a nombre de la sociedad después de que conocieran que la situación estaba en causa de disolución bueno pues aquí también el criterio de la medida excepcional ha sido prorrogar ese plazo de los dos meses para que no transcurriera durante el estado de alarma en el caso de que concurriera la causa en esa situación pero además yo creo que ahí se ha ido un poco más lejos porque lo que ha terminado diciendo el precepto no solo es que se prorroga el plazo de los dos meses para que no incurran en responsabilidad lo que ha terminado diciendo es directamente que no incurre en responsabilidad por las deudas que hayan generado durante esa situación de estado de alarma lo cual yo creo que es una cosa distinta y me parece que un poco más excesiva en el sentido de que puede haber dado si se interpreta así puede haber dado a los administradores pues una especie de exención por decisiones imprudentes exageradas negligentes perjudiciales etcétera que hayan tomado contrayendo nuevas obligaciones o celebrando nuevos contratos en nombre de la sociedad aprovechando esta exención o esta especie de cobertura que les daba esta interpretación del precepto por mi parte ojalá no se interprete así pero bueno simplemente lo planteo porque es un asunto que está ahí también y que seguramente dará algún tipo de conflictividad jurídica hasta ahí llega esto que llamo la parte societaria no sé no he medido mucho el tiempo pero bueno he procurado atenerme al esquema de la manera más estricta posible y a partir de ahí pues si ha lugar a cuestiones que se puedan plantear en el coloquio pues quedo a disposición y agradezco la atención que hayan tenido a la disertación muchas gracias profesor Quijano por su disertación sobre problemas societarios derivados de la pandemia y no concursales como fue enunciado por mí hace un momento así es que vamos a pasar ahora a las preguntas tenemos hasta ahora una pregunta para la doctora Rivera me gustaría se la voy a formular me gustaría conocer dice alguien del auditorio su opinión sobre la suspensión del periodo de sospecha y las consecuencias serias que puede provocar ello a los fines de permitir la reconstrucción del patrimonio del deudor que previo a concursarse o a quebrarse despoja de todos sus bienes muchas gracias Gabriela respecto de esa pregunta en Colombia no se ha aplicado la suspensión ese es uno de los mecanismos que INSOL ha encontrado reflejado en las diferentes reformas que se han surtido a nivel mundial pero efectivamente en Colombia sigue vigente el periodo de sospecha y el periodo de sospecha para nosotros está definido desde la ley no está al arbitrio del juez según la circunstancia del caso entonces nosotros no hemos aplicado y creo que no sería conveniente no aplicarlo o suspender la vigencia de los términos porque independientemente del con o sin pandemia pues yo creo que los administradores de la sociedad deben actuar diligentemente y deben cumplir con la diligencia y la responsabilidad que se les exige estando en una zona de insolvencia porque realmente cuando ya se está en insolvencia eso que conocemos periodo de sospecha está en una zona de insolvencia donde yo creo y desde el punto de vista legal y jurisprudencial consideramos que se agudizan esos deberes del administrador entonces si yo asimilo esa zona de insolvencia a un periodo de sospecha pues yo creo que no sería conveniente suspenderlos o por ejemplo dejar sin posibilidad de formularse una acción revocatoria a una creadora afectada por cuenta de la pandemia esa sería mi respuesta gracias gracias profesora Rivera nosotros no tenemos más preguntas en el chat entonces creo que voy a darle la palabra al profesor Chomer para hacer el cierre de esta jornada doctor Chomer ahora sí ahora sí doctor ahora sí muy bien bueno una pregunta antes de cerrar una pregunta fundamentalmente a Santiago Añate a Diana Rivera y a Ana Campuzano en ese orden notaron una diferencia importante de nuevos concursos presentaciones concursales o decretos de quiebra respecto del pasado esto es la pandemia trajo una luz de procesos concursales o no Santiago sí gracias realmente yo este mi especialidad de litigio no está tan enfocada en concursos este mercantiles sin embargo por lo que hace a litigios mercantiles y comerciales sí puedo hacer la siguiente observación que creo que será interesante para ustedes lo que anticipábamos muchos litigantes con la pandemia durante la pandemia que sería una ola de litigios al abrirse tribunales que en México ya se abrieron los tribunales judiciales no ha sido el caso y una de las razones por las que creo que no ha sido el caso es precisamente la situación económica en la cual se encuentran muchas empresas y el irse a un litigio sí resulta muy costoso ya de por sí en una situación económica mente adversa en la cual se encuentran los clientes sin embargo lo que sí puedo decir y sí me consta es que las consultas aunque todavía no procesos iniciados de concursos mercantiles sí han aumentado consultas en cuanto para tratar de vislumbrar un poco el panorama pero sí en litigios no ha sido tanta la bola de nieve que anticipábamos como lo que nos ha mostrado la realidad en los últimos meses Diana Osvaldo solo dos cosas pues en el instituto hemos tenido oportunidad de hablar con nuestros colegas mexicanos sobre la apertura de concursos en México y lo que nos dicen es que primero hay que tener en cuenta que el mecanismo concursal mexicano tiene problemas de acceso entonces el número de procesos a lo largo de la vigencia de la ley mexicana vigente pues es muy poco y por lo tanto sumado a que se tienen muchos problemas para acceder a los concursos los despachos judiciales estuvieron cerrados por un tiempo considerable entonces eso impidió eso ha impedido en México que aumenten el número de procesos simplemente que pena colarme un poco en la respuesta de Santiago pero lo hemos visto en el instituto y lo otro en Colombia nosotros veníamos en un promedio de unos 100 procesos concursales al mes nosotros como les decíamos tenemos un ente administrativo que tiene funciones jurisdiccionales por habilitación espesa de nuestra constitución y este juez especializado en la superintendencia en los decretos reglamentarios en los decretos ley que salieron que a los que me refiré me refiré me referí en la exposición la superintendencia tomó partido y dijo miren es que no vamos a tener 2 mil vamos a tener 5 mil concursos en un escenario pesimista que se decía era de un PIB del menos 7% y hace un par de semanas salió que en el segundo trimestre este año nuestro PIB se contrajo menos 15% quiere decir que si uno hiciera los cálculos que está haciendo la superintendencia estaríamos ante una avalancha de concursos no está pasando aún no está pasando aún y es que nosotros acabamos de salir de cuarentena el primero de septiembre entonces todavía la realidad económica no ha sido de tal tamaño como para que las personas estén pensando en concursarse efectivamente se han aumentado las consultas y personalmente nosotros desde nuestra firma les hemos dicho no es momento para un proceso concursal es momento para un acuerdo privado para una negociación con las entidades financieras porque es mucho más fácil establecer un acuerdo privado pero especialmente ¿por qué? por las proyecciones en este momento la incertidumbre sigue siendo tan alta que cualquier proyección que se haga seguramente no se va a cumplir así sea uno ácido en la proyección entonces no se ha generado una avalancha se prevé que se van a generar más procesos yo les decía que tenemos dos nuevos mecanismos y uno de ellos es el procedimiento de recuperación empresarial el que tiene como administrador a un mediador y pregunté hoy al presidente de Compre Cámaras que es la agremiación nacional de cámaras de comercio que tiene más de 60 sedes a nivel nacional ¿cuántos procedimientos de recuperación se han presentado? 10 a nivel nacional es muy poco pero es por la misma reflexión es decir todavía no es el momento de acudir a un mecanismo concursal hay que esperar que pase entonces con eso haría respuesta Ana tu opinión mi opinión nosotros no hemos tenido de momento una avalancha de concursos es verdad que se pensaba y las cifras eran catastróficas hace unas semanas ahora lo que pasa que el marco de incertidumbre es muy elevado se habla de que la medida de contención aparte de los ERTE de tener aplazado el deber y paralizados los concursos instados por acreedores hasta el 31 de diciembre pues tendría reflejo a partir del mes de enero que ahora mismo pues quizá por otros caminos o por otras razones pero que tampoco es el momento de ir al concurso hay que explorar otras opciones otras alternativas antes de llegar al concurso aquí en España lo único que se ha elevado más o menos de una forma importante ha sido el número de deudores personas naturales sobre todo no empresarios que no pueden afrontar todas sus deudas y que como nosotros las tenemos en el marco preconcursal han pedido un acuerdo extrajudicial de pagos un nombramiento de mediador concursal para que fracase concurso consecutivo y cerrado el concurso poder ir a una segunda oportunidad a un beneficio de exoneración eso sí se ha incrementado y sobre todo en aquellos casos en los que el mediador concursal puede ser el notario que son efectivamente los no empresarios pero los concursos pues tenemos la incóndita de lo que sucederá en enero pero ahora mismo la recomendación es hasta el 31 de diciembre hay que aguantar y no ir al concurso como mucho como mucho intentar abrir periodo de comunicación de negociaciones que tienes un periodo paralizado a las ejecuciones individuales e intenta negociarse y no puedes esperar pero al concurso no porque los concursos además por mucho que yo antes comentara que tenemos muchos ámbitos de tramitación preferente pues los juzgados o la jurisdicción está lo suficientemente atascada ya lo estaba antes ahora más como para que la tramitación preferente sea más voluntarista que real ni es rápida ni se puede dar respuesta a todo lo que se pretendería o sea que de momento la respuesta también es que no no tenemos esa avalancha que se dijo inicialmente y una pregunta para Luis y una pregunta para Jesús común ¿les parece adecuado en esta época de pandemia de crisis excepcional mundial la limitación de responsabilidad de los socios en mayor medida que la acordada por las leyes generales? ¿es posible? no sé si no sé si entendí bien te refieres a la la limitación de responsabilidad de los socios exactamente o administradores digamos la ley concursal de Argentina prevé que en caso de dolo hay una responsabilidad que se determina generalmente con un resarcimiento que es igual al pasivo ya quizá eso tiene paralelismo con la responsabilidad concursal que tenemos también en España para casos de dolo o culpa grave en la generación de la insolvencia o agravación de la insolvencia que dio lugar al concurso y acá es por el déficit concursal esto es por la parte del pasivo que no se haya podido cubrir con la liquidación del activo pues tengo mis dudas al respecto porque efectivamente esta es una una responsabilidad fuerte que en España además está todavía más rigurosa o se puede entender más rigurosa porque no sólo es la cuestión de que haya dolo o culpa grave es que hay circunstancias que suponen presunción de dolo o culpa grave y hay una lista de hechos que directamente llevan al concurso culpable y por tanto facilitan esta responsabilidad ¿debiera eso de aligerarse algo en esta situación? pues probablemente probablemente porque este aviso amenaza posibilidad de responsabilidad puede llegar a unos niveles verdaderamente altos aprovecho para hacer también una matización que yo creo que antes ya por aligerar la exposición no hice claro también acá se ha establecido luego en una norma posterior la regla de que las pérdidas que se produzcan durante este ejercicio 2020 no se tomarán en consideración a los efectos de que generen causa de disolución y por tanto también en alguna relación con lo que con lo que estamos diciendo incluso las del 2000 las del ejercicio siguiente 2021 solo darán lugar a posible responsabilidad por deudas de administradores que es otra vía también de limitación de la de ilimitación de la responsabilidad extendiéndola a deudas sociales que asumen personalmente los administradores por las del 2021 la obligación de los administradores de poner remedio convocando junta etcétera como antes dije solo se producirá a partir del cierre del ejercicio no conforme a la regla general que es una vez que les conste que hay esta situación de pérdidas cualificadas entonces esto que parece una medida de técnica contable simplemente ayudará mucho a evitar un efecto de endurecimiento de la responsabilidad también estamos un poco quitando del medio con un cierto horizonte totalmente en el 2020 y alargando el horizonte hasta final del ejercicio 2021 de una de las causas yo creo más frecuentes de añadido de responsabilidad a los administradores y solo déjame que salude porque he visto que ya anda por ahí al doctor Araya al que antes no hice referencia porque no estaba conectado cuando hice el repaso y luego he visto que efectivamente está ahí le he visto muy atento y con muy buen aspecto lo cual es una buena señal de que de que se ha cuidado del virus durante la pandemia y que siga haciéndolo así Muy bien después de los saludos después de escucharlos atentamente agradecerles enormemente la trasnochada que se han mandado desde España y de Alemania el sacrificio de quedarse despiertos para ilustrarnos a nosotros en este camino tan difícil de la pandemia en Argentina estamos aprendiendo tenemos la posibilidad de aprender porque la experiencia de ustedes nos da la señal del camino por donde debemos transitar aprender es importante para no pometer los mismos errores para avanzar por el camino adecuado pero lo principal es agradecerles enormemente que hayan participado en esta jornada agradecerles también a los asistentes a la jornada asistentes virtuales a la jornada Miguel Araya Juan Carlos Veiga Alicia Pereira en fin mil personas que han estado aquí y con nosotros y que nos han ayudado también agradecer a Gabriela Antonelli la organización Santiago que han participado desde México Diana Rivera y Ana Campuzano de Colombia y España y mis amigos Luis Velasco y Jesús Guijano que siempre están presentes cuando yo los necesito si no hay nada más Gabriela cerramos aquí agradecer a Norbert que está presente también no no también por supuesto todo bien gracias Roberto que ha hecho un esfuerzo notable ayudándonos en este momento y les anuncio que la semana que viene tenemos la presentación del foro de jueces concursales comparando las expectativas de jueces de todo el país para que nos ilustren sobre sus experiencias sus avances en el plano del concurso preventivo en esta crisis pandemia agradecer a todos especialmente a los que disertaron desde Europa que hicieron el esfuerzo de permanecer despiertos hasta ahora agradecer a los americanos que nos han ilustrado también y esperar la próxima presentación de estas sesiones del departamento económico empresarial de la facultad de Derecho muchas gracias y de nuevo muy agradecido a todos gracias a todos gracias a todos